¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y en esta ocasión, como estaréis viendo por aquí, os traigo Resident Evil 2 Remake. Bueno, varias cositas que contaros sobre este vídeo, gente. La primera es que ya me lo pasé en su momento, como digo a lo largo del vídeo unas cuantas veces. Ya me lo pasé con Rango S+, me lo hice en menos de dos horas y media y demás, pero simplemente me apetecía traeros una partida en modo hardcore, porque sí, bajo mis medios y demás, quería que vieseis cómo nos lo pasamos y demás cositas. Segunda cosa es, si veis que de repente con el personaje me quedo como parado, eso es porque cuando leía chat, el chat de Twitch, dejaba parado al personaje para leer y responder. Si veis que hay un parón y hay como un cortecillo ahí, es porque las partes de chat las he quitado. O sea, aquí en YouTube no las vais a ver para que no sea un vídeo súper largo, que aún así se me ha ido a bastante. Y por último, veréis que el tiempo que dura este vídeo y el tiempo que me hago al final de este retro, es como que no coincide bien del todo. Bueno, es normal, dado que hay veces que cuando leía chat, dejaba el muñeco parado y no le daba la pausa y el tiempo de juego seguía contando. Es decir, si veis que hay una diferencia de tiempo entre lo que dura este vídeo y el tiempo que me hago en el propio juego al final, es básicamente porque me paraba a leer chat, simplemente. Y no pretendía hacerme ningún tipo de récord, nada, simplemente poder traeroslo. Así que nada más gente, os lo dejo por aquí, espero que os guste y ya sabéis que en la descripción, como siempre, estará mi canal de Twitch, por si os queréis pasar por ahí para hacerme una visitilla. Así que nada más, aquí os lo dejo gente, disfrutadlo, tiene momentos muy buenos, algunas muertes troll y demás cosillas. Nada, os dejo disfrutar con Resident Evil 2 Remake Modo Hardcore, escenario A de Leon. Resident Evil 2 Remake. Comentar, lo tengo pasado al 100%, es decir, tengo todo conseguido, me lo pasé en su momento en Hardcore por mi cuenta, me lo pasé por supuesto en modo normal, luego tuve que mirar, obviamente, alguna guía para poder conseguir el rango S, porque no es nada fácil creerme que si lo queréis hacer por vuestros propios medios, es de admirar, porque no me parece una cosa sencilla, a ver, practicando, obviamente, lo sacas, pero yo lo decidí hacer mediante una especie de guía, un speedrun, aunque yo no intento hacer speedrun, pero aquí sí que tienes que tardar X tiempo para hacer el rango S. Así que nada, sin más dilataciones, vamos a darle, nos lo vamos a empezar en Hardcore de nuevo, pero nos lo vamos a empezar en Hardcore por mis medios, es decir, a ver, vamos a pedirnos a Leon y modo Hardcore, a ver, en modo Hardcore necesitas cintas para guardar, vale, que sí, que esto me lo sé, todo esto me lo sé, así que no me cuentes tu vida, los vídeos los voy a quitar, me gustaría verlos, porque la verdad que hay algunos que son muy buenos, el nivel de detalle y demás, fijaos, por ejemplo, en esa hamburguesa, es que me parece la hostia, como se ve, es que flipas, parece de verdad, chaval, espectacular, pero los vídeos, por el momento los vamos a saltar, más que nada, por no tardar tampoco un tiempo exagerado, vale, pues aquí estamos con Leon, y nada, directamente nos vamos para la gasofa, hay que entrar aquí por huevos, oh Dios mío, que habrá pasado aquí dentro, oh, señor, se encuentra usted bien, antes de nada, darme un segundo, gente, voy a hacer una cosa, voy a quitarle, muy a mi pesar, voy a quitarle toda la música y le voy a bajar un par de puntitos los efectos, si se oye mal o se oye demasiado bajo, me lo decís, la música no se la dejo, básicamente porque esta música, yo le tengo puesta la clásica, suele saltar el bloqueo de sonido de Twitch, es decir, hay veces que de repente, porque sí, no se oye, eso es porque seguramente la música o cualquier sonido tiene algún copyright y no te permite escucharlo, con lo cual, para que tengamos trozos en los que estoy silenciado, prefiero quitársela, vale, seguimos, aquí tenemos el primer muerto vivientre, que directamente, mira lo que hago directamente, hasta luego, chaval, vale, dame la llave y nos vamos con las mismas, este si nos agarra no pasa absolutamente nada, porque esta mordida es, como así decirlo, de regalo, esta mordida no hay que preocuparse, que luego, luego nos curamos, cuando lleguemos a las calles de Raccoon City, así que venga, a darle calor, vamos Leon, que tú puedes, hostias, venga, va, y aquí viene Claire, calla, que no voy a disparar, cállate, no seas pesado, quitamos vídeos y demás historias, que sí, cállate, y ya estamos aquí, directamente en las calles, así que nos vamos, esto es bueno, prácticamente, es como si nada estos zombies, porque te los esquivas así bastante fácil, la verdad, no hay, no hay mucho peligro, ni mucho problema, ni nada, mira como se levanta, ya, ya, vamos a ver, estoy un poco oxidado, la verdad, hace tiempo que me lo pasé, y hace mucho que no lo juego, pero también es verdad que tengo muchísimo mono de Resident Evil, no sé qué me pasa últimamente, pero es a lo que más me apetece jugar, y me apetece jugar mucho a los, a los Resident clásicos, pero eso ahora mismo es más complicado, vale, pues nos metemos ya para adentro, aquí empieza la fiesta, oh, el comisario, bueno, iba a mirar el ordenador, pero realmente, realmente es que no hace falta, vamos a meternos aquí, directamente, no quiero hacer tiempos, ni hostias, simplemente jugarlo, que igual, en un solo directo ya me lo paso, no lo sé, pero no es mi intención hacer ningún tipo de récord, ni nada de eso, vamos a coger balitas, que van a ser importantes, vamos a descartar esto, así, y nos quitamos movidas de encima, venga Leon, mueve la estanterida, hombre, ahí, muy bien, venga va, vámonos, eh, me dejo aquí un spray, que luego, luego van a hacer faltita los sprays, seguramente, pilla cosas, tengo en el baúl todas las armas, y toda la apoyada infinita, pero, no las vamos a usar, vamos a jugar, a lo normal, por así decirlo, que sí, cállate, hombre, que pesado, madre mía, el tío, vale, esto lo quitamos, esto fuera, y ahora, truquito, mira que truquito, te pones aquí, llega el zombie, abre y le dices, venga, hasta luego, jaja, vamos a ver, aquí voy a correr y no me voy a parar, porque si vas por aquí pegado, no te cogen, porque son gilipollas, y claro, no te enganchan, ala, vámonos, vale, esto lo voy a quitar, porque total, esto fuera también, primer cuchillo, los cuchillos, ojo, bueno, tanto cuchillos, como armas, en general, muy importantes, muy importantes, armas de estas secundarias, quiero decir, de las de defensa, por así decirlo, vale, vamos a guardar el spray aquí, aprovechamos, su primer día iba a decir, guardamos, vale, y lo demás, pues me lo voy a llevar todo, a que no Leon, no va como esperaba, ¿verdad? pobre chaval, esto me lo llevo, ahí hay una planta, pero esa la voy a coger luego, porque ahora mismo, es tontería, si luego tengo que pasar por ahí, ¿pa qué me la voy a, para qué me la voy a, es tontería, espérate, este lo voy a tirar, que luego más adelante es posible, que si no le tiro ahora, por esa pequeña interacción, la caguemos, así que, lo tiramos ahora, aquí cuidado, porque aquí van a entrar unos capullos, me voy a meter aquí, voy a pillar más balitas, bien ricas, y bien sabrosas, vale, como veis, estoy pasando casi de todo el mundo, pero aquí, aquí no voy a poder pasar, aquí va a tocar matar, vale, lo primero, vuelta de 360, y me llevo esto, de 360, no, de 180, coño, y ahora cuidado, cuidado con este, este señor, que puede ser muy porculero, vale, hay que comprobar si está muerto, yo, sé que puede parecer mal gasto de balas, pero creedme que, que muchas veces se agradece, porque como veis, el tío estaba vivo, tan feliz, venga va, a ver, estará vivo, estará muerto, vale, ahora si está muerto, y este, que creo que este es duro, pero como vamos, de pelotas es duro, anda, pues he tenido suerte, mira, mira tú por donde, mejor, mejor, vale, vámonos para acá, corriendo, voy a coger, esto, y esto, y ya que tengo aquí este tablón, para evitarme complicaciones, pues lo ponemos, ala, ahí está, por ahí ya no me tocan las pelotas, ¿sabes lo que te quiero decir? esta señora, cuidado, porque esta se va a levantar luego, pero antes, vamos a centrarnos en este señor, que puede ser muy pesado también, cuidado, cuidado, no malgastemos, vale, estará vivo, estará muerto, a ver, pues está vivo, el desgraciado, ahora creo que si está muerto, vale, ya esta señora, vamos también, porque luego se va a levantar, total, que más me da, matar la hora que luego, no sé si he cogido las balas, que había donde estaba ella, Dios, cuidado, cuidado, vamos a pasar para acá, menuda hija de puta, macho, menuda hija de puta es, vale, está muerta, creo, este, yo creo que se ha muerto también, voy a, voy a comprobar, si, está muerta, vale, pues nos la quitamos de encima, subimos para acá, vamos a ver, tenemos por aquí más balas, míralo, dámelas, esa estantería no la abro, porque ahí hay balas de metralleta, y no sé si la voy a coger, porque realmente, no hace tanta falta, la metralleta, así que, de hecho igual no cojo ni la magnum, con eso os lo digo todo, ala, vámonos para abajo de nuevo, oye, y el que estaba, ah, vale, que está ahí, digo coño, y el que estaba aquí, está, está, vale, vamos para acá, voy a entrar aquí a la sala esta, vamos a pillar, esto que es, pólvora, vamos a pillar la pólvora, que también es importante, aquí tenemos más balas, las pillamos también, entonces, aquí está la caja fuerte, y si no me equivoco, es 7, 15 y 9, o al revés, 9, 15 y 7, no me acuerdo bien, es 9, 15 y 7, vale, pues 9, 15, ahí va, me he pasado, de gilipollas, por ir rápido, eh, las cosas que pasan, bueno, y 7, y aquí nos va a tocar, una riñonerita, que vamos a tener que disfrutar, bien disfrutada, porque es la única que vamos a coger, no vamos a coger más, así que, pues oye, vale, vamos a abrir la taquilla esta, que esto me va a venir muy bien también, a ver, darme un segundito, que voy a mirar a ver cuál es el código, tengo aquí, la pequeña chuleta, vale, aquí es MRG, MRG, no, no puede ser, o igual es NED, aquí es NED, creo, NED, sí, aquí es NED, MRG es en esta, en este lado, MRG, vale, cojonudo, y ahora abrimos, y nos dan un cargador extendido, de la Matilda, que lo vamos a guardar, porque cuando yo gaste las 12 balas que tengo en el cargador, me la recarga de nuevo la pistola, con lo cual, tenemos ahí acceso a unas cuantas balas más, vale, voy a dejar esto abierto, y ahora, ahora si no me equivoco, creo que tenía que volver por aquí, puede ser, o no, vale, ha salido ahí un zombie, no, no tengo que volver, coño, tengo que ir para allá, oh, mierda, 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 esto ha sido un error, esto ha sido un error grandísimo, pero grandísimo, un error grandísimo ha sido eso, uff, voy a tomar la planta, muy a mi pesar, ha sido un error enorme eso, lo que he hecho ahí, tenía que haber salido directamente, vale, aquí Marvin nos cuenta su vida, y ahora vamos a subir aquí un segundo, vamos a ver, por este lado primero, vamos a desbloquear esta puerta, que esto es la biblioteca, si no me equivoco, vale, eso abierto, ahora venimos para acá, que tenemos balas, está muy bien ir consiguiendo balitas, también, y voy a ir al otro lado, a abrir la otra puerta, así puedo descartar ya la llave, y una cosa menos, estoy jodido, quería intentar guardarlo tres veces, pero, yo creo que voy a guardar más, porque si no, es jugársela, y como que no me apetece, o sea, que aquí dentro, vamos a hacer un save, por si las moscas, no, aquí dentro, aquí no puedo hacer save, pero esta planta, me la voy a comer, la verdad, vale, vamos a ver como era esta combinación, un segundito, que tengo por aquí la chuleta, seis izquierda, dos derecha, once izquierda, creo, seis, dos, once, perfecto, aquí lo que tenemos, es un cañón, para nuestra Matilda, así hacemos, más pupita, con lo cual, se lo ponemos ya, vale, pues venga, vámonos, confiamos en ti, Roberto a secas, confiáis en mí, bueno, digamos que algo de experiencia, tengo, aunque puede salir mal, nunca se sabe, la verdad, vamos a ver, vamos a usar la llave, ya la tenemos usada, en todos lados, con lo cual, ahora cojo algo así, y una cosa menos, vale, vamos a meternos aquí dentro, y vamos a pillar esto, vale, eso va a ser para coger la escopetica, me va a venir muy, pero que muy bien, porque la vamos a usar bastante más, de lo que parece, va a ser muy usable, por así decirlo, así que bueno, vale, a ver si carga esto, voy a pillar unas balitas, ahí está, y esto, las cizallas, a ver si termina de hablar este hombre, cállate hombre, que hablas mucho Leon, de verdad, vale, nos metemos aquí, cuidado, que aquí puede haber un señor, justo lo iba a decir, y justo aparece el cabrón, vale, pasamos de él, no vaya a ser que nos la lie, a ver Leon, que todavía viene y nos muerde, venga va, vale, abrimos aquí, vamos a pillar varias cosas, por aquí tenemos una granada cegadora, que luego también son la hostia de útiles, aquí tenemos más balas, y aquí, a ver, a ver, aquí pillamos esto, y esta munición, vale, aquí cuidado que hay un señor, que normalmente quiere venir a darme un beso, vale, pillamos el fusible, aunque me parece a mí que va a ser que no, pero a este le voy a rematar, así aprovecho, así aprovecho para hacer una cosa, y es combinar esto, con esto, y volvemos a estar recargados, dame el fusible, salimos por aquí, y nos vamos directamente a la izquierda, vaya, eso, mira, ves, eso no me lo esperaba yo, eso no me lo esperaba, y normalmente no pasa así, así que, no sé, muy extraño, que me los haya tenido ahí tan pegados, vamos, Leon, por Dios, vale, cogemos este spray, vamos a vaciar movidas, voy a guardar ahí, yo creo, vamos a guardar la pólvora, esta otra también, el spray me lo voy a aplicar, voy a guardar la granada, y me voy a ir así, vamos a aplicarnos el spray, total, me va a dar igual, la verdad que, eso no debería haber pasado, pero bueno, vamos a guardar, para hacer el modo, voy a guardar aquí mismo, para hacer el rango S, hay que tener mucho cuidado, porque solo podemos guardar tres veces, con lo cual, hay que tener cuidado, con que sitio guardamos, y demás, así que, vale, ahora volvemos a meternos por aquí, podemos coger esta plantita, que de hecho la voy a, la guardo, no, me la voy a llevar, me la voy a llevar, porque puede salir mal las cosas, y no me gustaría, la verdad, vale, aquí este entra, y aquí me tenía que haber traído unos tablones, es que he sido muy tonto, porque no los he cogido, y ha sido un error, brutal, la verdad, ha sido un gran error, no haberme traído los tablones, ahora tengo un problema, porque ahora, tengo que cruzar por allí de nuevo, y coger unos tablones, que me he dejado, ha sido un error, muy grande, la verdad, estos están lejos, bueno, están lejos, podemos cruzar por aquí, pero que, cuidado, cuidado, no nos pongamos nerviosos, y este, de donde coño sale, vale, eso no me lo esperaba, para nada, pero bueno, el lado positivo, es que podemos cruzar, este no es un lado positivo, ese cuchillo, lo tengo que recuperar, con lo cual, a ese zombie, me lo voy a tener que cargar, seguramente, aquí me he dejado los tablones, como podéis ver, ha sido un error, pero un error, fatal, y este, donde está, me lo tengo que cargar, necesito ese cuchillo, vale, 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 no te pongas nervioso, tampoco, que no vamos a solucionar, nada, lo que pasa, que esto se me está llenando, de zombies, y he cometido un error, pero épico, epiquísimo el error, a ver, el error épico, que hemos cometido, te asomas, o no te asomas, ese no me interesa, porque yo lo que quiero, es recuperar el cuchillo, que le clavé a este, en la cabeza, pero es que este, está aquí, el tío, y creo que me ha matado, ¿verdad? sí, me ha matado, menos mal, menos mal, que he guardado, menos mal, el error mío, ha sido mío, pero completamente, o sea, debería haber, pillado los tablones, primero, y no, y no lo he hecho, con lo cual, error garrafal, ha entrado gordito, ha entrado el gordito, cuidado, bueno, me ha enganchado, es un error garrafal, sigue siéndolo, vale, acabamos de morir otra vez, menudo, menudo, pero menudo error, grande que he cometido, eh, no me he dado cuenta, de los tablones, macho, tú imagínate, que te quieres hacer rango S, y te ha pasado esto, estás jodidísimo, te puedo asegurar, que estarías jodidísimo, corre, corre, así mismo, no pasa nada, dime que este no está en medio, vale, vamos a pillar los tabloncitos, y a ver si puedo volver un poquito bien, por favor, dejarme avanzar, no, no, eso no tiene buena pinta, la verdad, no, empezamos mal, empezamos mal de fatal, voy a ver si rodeando, con un poco de suerte, estos no están por aquí, se han metido en la sala, y me dejan, bueno, aquí hay un señor, así que, es que la pistola no la debería de gastar, macho, pero si no me queda más remedio, bueno, por lo menos estamos bien, entre comillas, no estamos bien, porque estamos en peligro, pero bueno, hemos cogido los tablones, que es lo que yo quería, voy a dejar la cinta, no, no voy a guardar otra vez, me parece absurdo, volver a guardar ahora mismo, vale, creo que llevo, llevo prácticamente, todo lo que necesito, creo, venga, vámonos, ahora sí que llevamos esto, voy jodido, voy bastante jodido, pero es que no, bueno, esta planta igual, me la voy a aplicar, ¿por qué no? aquí, cuidado, vale, el zombie que hay en la ventana, este, que va a entrar, este no lo podemos esquivar, así que este nos lo comemos, sí o sí, pero, para evitar que sigan entrando, vamos a poner esta movida, y nos vamos, aquí, cuidado, porque aquí hay un capullito, vamos a ver si disparándole así un poquillo a las piernas, lo tiramos, y nos piramos, vaya hombre, este hay veces que está al final del pasillo, pues en esta ocasión, nos ha jodido el cabronazo, allí va a entrar una señora, pero la vamos a esquivar, con lo cual, nos despejamos camino, vale, ahora, vamos a usar aquí las cizallas, y creo que ya no las tengo que usar en ningún sitio más, si no me equivoco, con lo cual, las podemos descartar, y un espacio más, vale, cogemos el detonadorcito, ¿qué más? tenemos aquí otra planta, la voy a pillar, tenemos aquí una granada cegadora, que me viene de lujo, y esto lo abro, esos tablones, creo que no los necesito, así que, así directamente me voy, vamos a pillar la escopeta, que la vamos a usar bastante, esto, vale, escopetica, mía, bien buena, bien rica, y bien sabrosa, vamos a ver, recárgala, ahí estamos, y nos vamos, y ahora voy a guardar cositas en el baúl, y vamos a ir a poner la válvula, que hay que hacerlo, bueno, aquí también tengo que coger bastantes cosas, coño, que yo creo que antes ni he entrado, no sé lo que acabo de hacer ahí, pero bueno, pillamos pólvora, ¿qué vamos a hacer con esa pólvora? pues mira, por ejemplo, vamos a guardar la planta, y vamos a sacar esta pólvora, vamos a guardar esto, porque si total no lo quiero usar, me parece tontería llevarlo encima, vale, ahora esto, lo combinamos con esto, y tenemos unos cartuchitos extra, que no vienen, pero nada mal, la verdad, creo que no, no me tengo que llevar nada más, tengo ahí un spray, y una hierba, joder, voy mal, de curaciones y demás, voy jodido, esta me puede salvar un poquito, vale, esto no, esto no, no me interesa, vamos a guardar aquí, la hierbecita esta, luego ya haremos combinaciones, y demás, vamos a subir para arriba, el problema va a ser luego, cuando se active el señor Mr. X, ese, ese sí que nos puede joder, pero bastante bien la vida, eh, ya lo digo, por aquí si no me equivoco, había una hierba, sí, una hierba roja, bueno, me la voy a llevar, por si acaso, vale, aquí tenía que poner cap, me parece, efectivamente, como me lo sé ya, dame más cartuchos, que vienen muy bien, oh, y que susto, no me acordaba de eso, la verdad, me ha pillado, me ha pillado un poco en frío, dame más cartuchos todavía, eso está muy bien, vamos a usar aquí la valvulita, y así la descartamos ya, una cosita menos, vale, nos podemos ir, este señor siempre me daba un miedo, me creía que se levantaba, siempre le he pegado un tiro con la pistola, vale, aquí no hay nada más, tenemos aquí más cartuchos, aquí va a salir el lenguao este, pero, no nos va a atacar, así que, nos vamos, esto me lo pillo, hostia, aquí hay bastantes cosas, eh, espérate, esto, lo vamos a combinar con esto, tenemos el explosivo preparado, espérate, esto de momento no lo cojas, vamos a ver que hay por aquí, más cartuchos, vienen bien, y por aquí no había balas de pistola, me suena a mí, o no, pues puede ser que solamente me suene, anda, mira donde tienen las cajas de las armas, preparas, no sé si había balas de pistola, ah, pólvora, hay pólvora, pues ahora, esta pólvora la vamos a combinar con esto, esto, lo vamos a combinar con esto, y tenemos más cartuchos, todo bien, todo correcto, y yo creo que no hay nada más, que me interese aquí, porque no, palas parece que no hay, ah, una granada cegadora, hostias, ya me la dejaba, macho, aquí nos vamos corriendo, no hay peligro, el liquor está a su rollo, estará comiendo el chaval, déjale, déjale que se alimente bien, que por ahí creo que no voy a volver a pasar, así que, una cosita menos, ahora, vámonos para arriba, what, hostias, menuda carga ha metido ahí, macho, flipas, vale, tengo la Xbox un poco ya la pobre, que, está diciendo, que arroz pegado, está diciendo, vamos a equipar la granada, que ahora la vamos a tener que usar, esa granadita ahora se va a ir, a la verga, vale, nos metemos aquí, aquí si recordáis, había una riñonera, pero no va a estar, o sea, que no la busquéis, porque no va a estar en este modo, una putada, vamos a poner esto, y ahora, justo antes, vale, nos venimos para acá, corriendo a toda hostia, antes de que explote, nos metemos aquí, y nos quedamos aquí en la puerta, ¿para qué? para que no se quede esta estantería, porque creedme, creedme que nos gustaría, estar con la estantería por el suelo, mientras escapamos de un leaker, hacerme caso, eh, vale, a ver esto como era, que tengo por aquí la chuletilla, escenario A, na, 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 ¿dónde es? vale, esta creo que es la del unicornio, o la de la doncella, eh, mujer, flecha y serpiente, creo que es esa, a ver, mujer, una flecha, y, una serpiente, que creo que es esta, sí, vale, cuidado ahora, cuidado ahora, que corremos un peligro, espectacular, cuidado ahora con el leaker, a ver, cuando, cuando grite, ahora a correr, bien, se ha dado bien, vale, aquí está como sabéis, el suelo que se puede romper, pero no lo vamos a romper, más que nada, porque luego, luego entenderéis el por qué, vale, aquí hay una señora, que normalmente no está tan cerca, mierda, quería volarle la cabeza, pero no ha sido posible, con lo cual, vamos a gastar unas cuantas balas de pistola, es dura, hasta viéndole metido un cartuchazo, es dura la tía, pero bueno, no pasa nada, vale, nos vamos directamente para acá, y a este señor, que se va a levantar, le hacemos, bimba, y ya no se levanta, ya no nos toca los huevos, este, le cogemos el cuchillito, a la señora esta, la vamos a rematar, por si acaso estuviese viva, que no me haría ni puta gracia, que lo estuviese, quien ha entrado, han entrado arriba, en serio, vale, esto, si no me equivoco, había que moverlo uno a la izquierda, así que, ahí se va a quedar, este señor está ahí comiendo a su rollo, ahí hay uno que se ha tirado, porque le apetecía, se ve, o yo que coño sé, voy a cargármelo, porque si no, luego me va a poner problemas, que luego, como ya digo, nos va a perseguir, Mr. X, y poca broma, vale, a ver, Dios mío, es impresionante, lo duro que es, vale, nos hemos quitado bastantes cositas, con lo cual, ahora vamos a ir a descargar, al baúl, pobre Marvin, pobrecito Marvin, que la fuerza te acompañe Marvin, chavalote, vamos a descargar cosas, a ver si puedo, eh, medallón por un lado, esto, esto, voy a dejar uno de los cuchillos, vale, esto, lo vamos a poner aquí, vais a decir, bueno, pero, ¿por qué? ¿por qué te pones a colocar el inventario, hombre? No sé, me gusta, vale, y vamos, ¿qué hago? ¿lo guardo? No, no lo voy a guardar todavía, fíjate lo que te digo, vale, ahora, lo que vamos a hacer es, ahora que nos hemos despejado así un poco de camino, vamos a pillar, eh, el medallón del león, que está aquí arriba, y así una cosita menos, dámelo, aquí era, si no me equivoco, león espiga, y pájaro, y pájaro, me parece, por lo que tengo aquí apuntado, por lo menos, león espiga y pájaro, efectivamente, es así, vale, dámelo, y ahora me voy a ir para acá, a la biblioteca de nuevo, porque aquí tenemos la otra, vamos, el otro medallón, que hay que cogerlo también, si no, no hacemos nada, ¿hay alguien vivo por ahí? Ah, es el que está comiendo, bueno, bueno, mientras sea el que está comiendo, por aquí hay más pólvora, dámela también, bien, esto no sé si se desbloqueaba, o no, no, vale, y este del unicornio, es, pez, escorpión y vasija, vale, peces, escorpión y vasija, la vasija está, ¿dónde? aquí, ala, y dame el medallón del unicornio, muy bien, nos podemos ir, nos podemos ir a por el primer boss, sí señor, nos ha dado tan mal, digo yo, o igual si lo llevo como el culo, la verdad que he tardado más, pero por, por el fallo estúpido, que he cometido ahí, de, de dejar los tablones, pero bueno, por lo menos lo hemos solucionado, vale, vamos a ver, vamos a pillar, vamos a guardar esto, vamos a pillar el otro medallón, de momento así, porque ahora en el otro lado tenemos otro baúl, con lo cual, ahora elegimos las cosas que nos queremos llevar y demás, vale, uno por aquí, esto lo saltamos, que no me interesa, otro por aquí, y ahí está, tenemos abierto el subterráneo, vale, abre el ion, por favores, aquí lo que voy a hacer es, a ver, esto que son cartuchos, esto si lo cojo, me interesa, vamos a recargar la escopeta, lo primero, aquí tenemos más cinta, pero no sé si la voy a necesitar tanto, quiero decir, vamos a coger, una mezclita esta y esta, vamos a pillar el cuchillo, y yo creo que me voy a ir así, tampoco quiero llevarme mucha más cosa, vamos a combinar esta con esta, nos da una mezclita guapa, a ver, equipate el cuchillo, así muy bien, y dame la cinta, también, vamos a guardar aquí, que viene un boss, y no te puedes fiar tampoco, vale, sobreescribimos aquí, vale, pues ya hemos guardado, y ahora voy a guardar, pero lo que voy a guardar es la cinta, así que vámonos para abajo, llama al montacharguez, vale, voy a echar un traguito, mientras baja, vale, aquí es importante, antes de meternos por la, por la puerta que nos lleva al enfrentamiento, es importante bajar aquí, porque tenemos una granada, y nos da como un pequeño seguro de vida, que viene bastante bien, la verdad, pero cógela hombre, aquí si no me equivoco, es donde estaba la, la metralleta, o no, o que es lo que había aquí, la metralleta, no me acuerdo, o es la mejora de la magnum, no lo sé, pero vamos, que eso, decirle hasta luego, porque eso no lo vamos a coger, con lo que llevamos, va de sobra, la verdad, por ahí va, por ahí va el cojitranco, vale, vamos a ver, Birkin, que tal se da, el señor este, aquí es cuando viene, nos da una sorpresita, un besito, nos quiere dar, y demás, pero vamos a intentar, que se dé bien, venga, va, ahora corre hacia él, y a tajetearle, a tajetearle a muerte, no tengo elección, tendré que matarlo, ahí, ahí, estoy concentrado, vale, aquí me ha cogido, con lo cual, no me queda más remedio, que, que pinchetearle, no me quedan más cojones, la verdad, vale, me ha cogido muy pronto, quería darle unos cuantos tajos más, pero bueno, ahora se trata de correr, correr y disparar, vamos a gastar unos, un par de cartuchillos, o algo así, tampoco mucho, vale, tenía que haberle disparado, justo ahora, que se ha quedado arrodillado, pero bueno, vale, asegurar las distancias, es lo que yo más aconsejo, con este, con este señor, coger distancia, no hay prisa, mejor eso, a que nos pegue el ostión, vale, cuidado, cuidado, no tengo muchas balas de pistola, tampoco, es que voy sobrado, así que vamos a gastar, alguna más de escopeta, ahora, 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 cuidado, cuidado, vamos a recargar, le he dejado arrodillado, ¿verdad? sí, la había dejado arrodillado, ¿cómo voy de pistola? 15 balas, podemos gastar alguna más, a ver, Birkin, miras para acá, ¿o qué? ¿cómo lo llevas, señor? Sherry, dice, cabrón, está llamando a su hija, a ver, la verdad es que con el cuchillo, no le he dado tantos golpes, como me hubiese gustado, ¿eh? Uf, vale, tengo la granada, con lo cual no la voy a gastar, por si me engancha, ahí he cometido un pequeño error, y ha sido encerrarme a mí mismo, pero por suerte, me he traído esto, así que, lo podemos gastar, si veis que gastáis muchas balas de escopeta, yo lo que recomiendo, es que os dejéis enganchar, porque si os coge, podéis usar la granada, y le vais a quitar muchísima vida, incluso lo matáis, vale, no ha sido el caso, pero tiene que estar ya tiritando, no voy a gastar más balas de esas, ahora sí, porque no me queda más remedio, es que es duro, parece que no, pero hostia, con el tío este, no voy a gastar más escopeta, voy a intentar, creo que había por aquí balas de pistola, vamos a intentar darle unos tiritos, a este señor, eso digo yo, ¿dónde coño se ha ido? ¿el canalla? me la quiere liar, ¿dónde coño está este tío? hostias, no tengo nada para defenderme, anda, eso no me lo ha hecho nunca, a mí no me suena de que aymaya ha hecho antes eso, está, está ya medio muerto, eh, lo que pasa que, joder, macho, la resistencia que tiene este tío, es impresionante, sal, 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 esa hierba la voy a tener que usar en breve, cuidado aquí, que nos puede rodear, pero Birkin, tío, muérete ya, hombre, por favor, es impresionante, vale, vale, se acabó, vale, ahora muy importante, los dos cuchillos, traelos de vuelta, conmigo, muy bien, nos pueden ser bastante útiles, vamos a ver si hay por aquí algunas balitas más, aparte de alguna planta, porque todo lo que pueda coger de este rollo, bueno, es, a ver, plantita, dámela, por aquí no parece que haya nada más, voy a ver si me he dejado alguna en otro lado, que lo desconozco, la verdad, aquí puede ser que me haya dejado algo, por aquí, no sé, yo creo que algo sí que me he dejado, o no, eh, aquí que hay, otra granada, perfecto, pues esa viene muy bien, esa viene perfecta, cuantos más guardemos, mejor, dame esto, vamos a combinar esto, con esto, ahí estamos, y aquí no parece que haya nada más, ah, bueno, unas balitas, sí que hay, sí, y bien buenas, macho, vale, esta planta creo que la voy a tener que usar igualmente, porque voy a coger arriba, creo que pólvora, si no me equivoco, así que la usamos ya, vamos para arriba, vale, a ver, aquí tenemos, ¿qué teníamos aquí? un segundo, vale, aquí tenemos pólvora, la voy a coger de momento, aunque puede ser que me toque descartarla, eh, no, mira, una planta, pues no me vendría mal tampoco, la verdad, prefiero descartar la pólvora, porque de cura no es que vaya muy nutrido, se ha dado bastante mal eso de, de los tablones que me ha puteado, pero bueno, vale, vamos a activar esta movida, por aquí no me acuerdo si había algo, creo que no, aquí cuidado, porque esta zona, la temo bastante, la verdad, la temo bastante más de lo que me gustaría, esto hay que esperar, no nos queda otra, vale, vamos para acá, aquí tenemos un bausito, bien rico y bien poderoso, que hay aquí, a ver, no me acuerdo, a otra cinta de guardado, vale, pues mira, para empezar, vamos a guardar la granada, vamos a guardar el spray, vamos a guardar uno de los cuchillos, lo vamos a poner aquí, esto así, voy a guardar la plantita, y me voy a llevar esta mezcla, por si acaso, aunque, uff, vamos a dejarla también, sí, porque, voy a necesitar espacios, ¿guardo? venga, vamos a guardar, yo que sé, ¿por qué no? total, tampoco estamos queriendo batir aquí ningún récord, ni ninguna hostia, así que, vamos a guardar, ahí estamos, vamos a dejar la polvorica, y nos piramos, vamos Leon, vámonos de acá, pelotudo, y estamos en el parking de la comisaría, por fin, vale, hay que ir primero, a cuál era, si no me equivoco, espérate, a ver si me acuerdo, a esta creo, o esta es para luego, o no, que coño, que hay que activar lo de la tarjeta, vale, 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 ves, hay detalles, que no me acuerdo, hay que venir aquí, para que llegue Eida, y habrá cosas, así que, vámonos para allá, no hemos terminado de hablar, hija mía, venga hombre, vale, vamos para acá, para las celdas, aquí luego, luego hay que tener un cuidado, aquí en las celdas, oh, flipas el cuidado, que hay que tener aquí luego, hay que traer dos granadas cegadoras, o sea, una no, dos, flipas, vale, vamos a pillar la manivela, por un lado, y nos vamos, nos vamos de aquí, mira Leon, como se mete sus velocidades, ahora tengo que ir para la otra puerta, si no me equivoco, aquí luego salen perretes, así que, cuidadín, no puedo decir más, que cuidadín, aquí, a ver, aquí como me lo monto, aquí es donde los perros, vale, pues lo primero que voy a hacer, va a ser venir aquí, y vamos a coger unos cartuchitos, que hay aquí a la izquierda, solamente los cartuchos, y nos piramos, no quiero nada más, hay que acumular cartuchos, que pobre Birkin me ha dejado, bueno, el pobre Birkin, pobre yo, que cojones, me ha dejado tiritando, el desgraciado, en fin, vámonos ahora, por aquí, ya están los perritos aullando, porque si no se aburren, oye, que coño sé, aquí no había pólvora de, sí, pólvora, me viene muy bien, vale, aquí tenemos hasta tres perrillos, vamos a matarlos, porque si no, ¿qué va a pasar luego? pues que van a salir, y nos van a dar un besito, vale, fuera perretes, vámonos, no es que vaya, muy bollante de munición, también digo, no es que vaya aquí, de la hostia de munición, os lo puedo asegurar, vamos a venir, a esta de aquí, que tiene, si no me equivoco, una granada cegadora, que luego va a hacer falta, así que, vamos a pillarla ya, vale, vámonos, ¿qué hay aquí? a ver, esto que es, ah, es un papel, vale, vale, vamos a abrir esto, dejamos abierto el caminito, que lleva Belén, ropo pon pon, ay, aquí creo que está lo de la luz, o no, no, lo de la luz, ¿dónde estaba, coño? si es aquí, me parece, sí, 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 es aquí, sí, vale, vale, pues vamos a entrar aquí, aquí no sé si tenía munición o algo para recoger, pólvora, venga va, y hacemos, hacemos así, así, y esto, así, muy bien, cartuchitos, muy importantes, tenemos aquí, uno de los componentes electrónicos de estos, hay que cogerlo sí o sí, por aquí no sé si había una hierbecita, si la hay, me la llevo, hombre, que si me la llevo, pero se ve que no, que son recuerdos míos, chungos o algo, vale, vamos a subir este y este, y avanzamos, ahora cuidadín, ahora mucho cuidadín, eh, cuidadín con los perretes, que nos pueden dar mucha guerrita, vale, de aquí me salgo, y a este lo vamos a liquidar, cuidado, porque aquí están las vallitas estas, que nos joden, macho, vale, ahora me voy a equipar la escopetoide, porque aquí me puedo llevar una sorpresa, mira, ese paso, pero total, ¿habéis visto? qué manera de pasar de él, vale, un perrete menos, a ver, aquí no sé si salían ahora, hijo de puta, vale, aseguramos, he pensado en irme, pero es que si te vas, te va a pillar por detrás, o sea, que te va a dar igual, te va a dar lo mismo, que lo mismo te va a dar, así que, vamos por aquí, por este lado, para recordar que tenemos la manivela, con eso podemos abrir alguna otra cosilla por ahí, vamos a ver, vamos para acá, y aquí vamos a pillar más cartuchitos, que vienen de lujo, y aquí que vamos a pillar, pues mira, la planta azul, por ejemplo, la vamos a pillar, esta pedazo de pólvora, vale, a ver, algo más por aquí, aquí balas de magnum, pero ya he dicho que no las vamos a coger, con lo cual, vamos a recargar la pistola, pillamos el fusible, hacemos visitita al baúl, voy a dejar, de momento, el componente electrónico, la planta azul, la pólvora, y creo que ya, de momento, a ver, dejadme un segundo, que le de vueltas al coquillo, sí, puedo dejar la granada, de momento, sí la puedo dejar, vale, algo más por aquí, por las zonas, damos la luz, muy importante, si no, no avanzamos, es manía, le doy siempre, y aquí cuidado, aquí mucho cuidado, no sé macho, porque todos, pero porque me cuesta tanto, darles en la cabeza, estos hijos de puta, y explotársela, así por todo lo alto, a ver, cuidado aquí que hay uno, que no se ve una mierda, vale, está reventadísimo, vamos a coger este nuevo cuchillo, fusible en mano, y ahora cuidado, que mira quien está aquí, mi coleguita está aquí, que coño, vale, se queda ahí como incapacitado, o algo así, y ahora, me tengo que ir, por aquí, si no me equivoco, si no me equivoco, aunque puede ser, que me equivoque, y si no mal me equivoco, de nuevo, tengo que subir las escaleras, creo, ahora mismo estoy un poco, espérate, que estoy dándole vueltas al coco, un segundo, que piense, un segundo, que piense, un segundo, que piense, estoy pensando, un segundito, que le estoy dando vueltas, a ver exactamente, para qué lado, tengo yo que ir, a ver, que llevo encima, me he dejado una llave, me he dejado una llave, puede ser, o no, estoy dudando, ahora mismo estoy muy en duda, hostias, a ver, que había aquí, esto creo que es, esto es la biblioteca, no, aquí no quiero ir, a la biblioteca no quiero ir, quiero ir, por allí, creo, si no me equivoco, a ver, estoy perdido, ahora mismo, espérate, le doy vueltas al coco, macho, creo que estoy dando una vuelta, un poco estúpida, me parece a mí, eh, ahora creo, que tengo que abrir por aquí, con la manivela, míralo, vamos a dejar el caminito abierto, para cuando salga nuestro coleguita, el del sombrero, para que no nos dé mucho por culo, tampoco, ¿sabes? Vale, sí, sí, sí que es por ahí, sí, por aquí, no, por ahí no hay nada, hay que entrar aquí directamente, esto, creo que lo puedo descartar ya, efectivamente, ala, me tomo por culo, una cosa menos, vamos, para acá a ver, aquí está el primer Mr. Raccoon que encontré, en el juego, estaba ahí encima, vamos, es que es el más fácil de ver, que es, súper sencillo, de ubicarlo, vale, aquí cuidado, eh, aquí cuidado con lo que se viene, porque, podemos tener problemas, esta es la sala, sí, hay que coger esto, y esto, y según coja esto, me piro, según he entrado, me voy, hay cartuchos, pero, pero paso de jugármela, una granadita de estas, y aquí más balas, o sea que, perfecto, ahí va a entrar el pesado del zombie, aquí tengo otra planta azul, pero no la puedo coger, con lo cual, nos bajamos, vale, aquí está la putada, que a Leon se le rompe la escalera, pero bueno, vamos a pillar estas balas, vale, ahora, vamos a bajar por aquí, aquí cuidado que viene una parte, que puede volverse peliaguda, si no lo haces, un poquito bien, y es que aquí salen dos zombies, muy pesados, vamos a ir apuntando ya, y según aparezcan, pues les volamos el coco, esta señora, la voy a rematar, que está viva, míralo, es que son más cabrones, macho, y más duros, tiene una manera de absorber balas, que es impresionante, y sigue viva, ojo, no te digo nada, a ver señora, ¿está viva todavía? sí, ya no, ya no está viva, desde luego, vale, aquí tenemos, cinta de guardado, qué bueno, la llave de tal, el baúl que está aquí, vamos a guardar, esto, la granada, de momento, esto, me lo voy a llevar, o no es tan imprescindible, sí, me lo voy a llevar, porque lo voy a usar en breve, la verdad, así que nos lo llevamos, a ver, ¿hay algo por aquí que no haya visto? no, voy a pillar algunas plantas de aquellas que hay al fondo, a ver, por si acaso me asesinan, o me quieren asesinar, vale, vamos a ver, ay, no he girado la movida esta, coño, se me olvida, se me olvida algún detalle siempre, vamos a recargar la escopeta, a tenerla bien preparada, bueno, y ahora es cuando podemos hacernos un poco más de caca, porque ahora va a salir el señor Tyrant, y hay que tener mucho cuidado con él, porque es muy peligroso, voy a echar un trago antes de nada, vale, activamos esto, se apaga el helicóptero, y ahora aquí, mucho cuidado, vamos a combinar esto con esto, mirale, que majo es, a ver, ¿me sigues? no puedo creer, vamos, vente, anda, únete a la fiesta Tyrant, corre, corre, aparta, aparta, mírale, 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 aquí le vamos a hacer el rodeo, la 314, lo tengo pegadísimo, pero pegadísimo al ojete, y da un miedo escuchar sus pasos, chaval, es tan impresionante, por así decirlo, ahora, cogemos esta, y la vamos a combinar con esta, mejor eso, a dejarla ahí, vamos a bajar por aquí, lo que no sé si llega a entrar por ahí, este cabrón, creo que sí, acaba de entrar, me parece, de hecho, ahora, nos venimos por aquí, y ahora viene una situación, que puede llegar a ser un poquito, un poquito, cuidado, un poquito, un poquito cuidado, no diré más, porque tenemos a Tyrant persiguiéndonos, es que hay que tener eso en cuenta, aquí hay un leaker, voy a entrar despacio, que ahora si no me equivoco, ha salido el leaker, cuidado, 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 vamos sin pensar, veis para que eran necesarios los tablones, si no los llego a poner, ahora mismo, tendría un zombie tocándome los huevos, así que, vale, vamos a coger, ay, necesito esta granada, ay, debería haber pasado por el, debería haber pasado por el baúl, ha sido un fallo grande, muy grande, ha sido ese fallo, pero bueno, supongo que se tendrá que quedar ahí, es que no puedo hacer nada, no, no puedo hacer nada, con lo cual, vamos a ver si viene este tío, le hacemos un lío aquí dentro, de hecho le voy a ayudar, le abro la puerta, para que sepa que estoy aquí, hostia, chaval, es que hace un ruido cuando anda el desgraciado, ¿vienes? ay, que se ha rayado, corre, 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 y ahora hay que correr, el leaker se supone que no nos va a hacer nada, con lo cual, a correr, vale, pues nos hemos quitado una cosa peligrosa de encima, así que eso está cojonudo, creo que por ahí no voy a volver a pasar más, con lo cual esa granada, lamentándolo mucho, se va a tener que quedar ahí, vamos a guardar, la mezcla, y yo creo que ya está, porque es que todo lo demás lo voy a necesitar, así que, vámonos a la biblioteca, mírale por donde viene el desgraciado, este es un cabrón, pero de mucho cuidado, lo que no me va a dejar hacer, lo que quiero hacer en el tiempo que lo quiero hacer, porque me va a estar tocando los huevos, ya lo digo yo, así que, pero bueno, todo se andará, venga va, ahora es muy importante, corriendo, 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 venimos aquí, ponemos esto, y hay que moverlos desde el principio, corre, corre, Leon, por Dios, que viene, que viene el calvo, que viene el calvo con sombrero, mueve otro, vale, 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 viene, me dio, me dio, vale, no me he traído cura, ¿por qué? porque soy tonto, debería haberme traído algo de cura, sí, lo debería haber hecho, y ahora aquí, cuidado, que aquí también corremos bastante peligro, la verdad, porque aquí ahora tú te metes, vas corriendo por aquí, para hacer la movida esta, pero cuidado que hay un zombie aquí a la izquierda, que como me pille, me manda a hacer puñetas, vale, he tenido suerte, vamos a poner esto, vale, se bajan las escalericas, vale, dame otra vez esto de nuevo, vamos para acá, ahora hay que subir arriba, vamos Leon, que tú puedes, tío, que tú puedes, hombre, menos mal que aquí no entra este pavo, y ahora vamos a usar el grandote, y ahora hay que usar el pequeñito abajo, para obtener el segundo componente, ya nos podemos ir a, a la zona de, de abajo, del parking y eso, esto lo vamos a poner aquí, ahí estamos, vale, esto fuera, voy a coger una cosa, normalmente, eh, haciendo esto, así un poquito, lo estoy haciendo un poco rápido, en verdad, eh, mira que no quiero correr, pero, me sale solo, eh, voy a coger esta pólvora grande, porque si yo la combino con, pólvora amarilla, me da bastantes más cartuchos, no sé si me da como seis, o algo así, con lo cual, viene muy bien, lo malo, la mala noticia de esto, es que no tengo para curarme, y va a estar Mr. X por aquí fuera, y, me da, me da un poquito de, de fatiguita, bueno, la verdad, la verdad es que no quería hacer eso, mira, me había dejado el componente, menos mal que he vuelto a entrar, porque estoy torpe, no sé que me pasa, a ver, lo podré matar, a este tío, que me gustaría recuperar el cuchillo, la verdad, por lo menos, que se caiga al suelo, no tanto matarle, pero sí que se caiga, para poder recuperar el cuchillo, ah, no, no lo recuperas, si no lo matas, estupendo, bueno, y mira quien tengo de frente, a ver, uy, uy, corre, 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 vale, le hemos despistado, ahora, venimos para acá, nos caemos, y fíjate si vamos a apurar tiempo ahí, para eso era importante, no romper el suelo, es una manera de apurar tiempo, sin más, vale, mira Marvin, como está ya el pobre chaval, hola Marvin, ay, que pena, pobre hombre, Marvin, que te ha pasado, Dios mío, vamos a, dejar esto, vamos a coger el componente, de hecho, espérate, dame esto, y esto, que vamos a combinar, vale, ahora, aparte de esto, me debería llevar las granadas de luz, que no se me olviden, que las voy a necesitar ahora, voy a necesitar dos, realmente, pero bueno, nos llevamos las tres, ya que están ahí, venga, nos vamos para el parking, a ver si no se complica mucho, no me he curado, y el motivo de no haberme curado, es muy sencillo, y es que, cuando abra las celdas, eh, esto que es, bueno, no quería coger eso, pero bueno, cuando abra las celdas, eh, hay un spray, con lo cual, prefiero, no curarme ahora, y aprovechar ese spray, este cabrón, tiene un chaleco antibalas, y le rebotan las balas, el desgraciado, anda, que te den por el culo, vale, aquí van a salir zombies, pero total, por aquí no vamos a pasar más, así que, así que ahí se van a quedar, los chavales estos, vale, no sé si ahora salían perretes, o no, si salen ahora, cuidado, muchísimo, muchísimo, cuidado, vale, no, no es ahora, es luego, es luego, no, no, es ahora, es ahora, que pollas, entonces sí que me tenía que haber curado, fallo mío, un gran fallo, por mi parte, vale, 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 no pasa nada, me gustaría dispararle a este, una bala, para que se muera, que creo que le queda un tiro, pero no, vamos a tener que hacer uso de la escopeta, ¿qué demonios? oye, ¿y dónde guardé? ¿qué ha sido eso? si eso no ha sido ni un mordisco, ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido lo que ha sido lo que ha sido? creo que sí, creo que sí, ¡ah! ¡oh, mierda! lo guardé nada más matar a Birkin, tío, aquí tenemos a este, que se quiere colar, pero no lo va a conseguir, ¿dónde está? ¿dónde coño va? ¿what? ¿qué coño? y por aquí se ha quedado el capullo este, a ver si no está muy, muy por culero, cuidado, cuidado que hay un perro por aquí, el que se quería colar por los malditos barrotes, macho, se ha tenido que quedar vivo, oye, ah, pues no está, ¿what? ¿y este perro dónde coño se ha ido, tío? en fin, pues nada, mejor, hola Tyran, ¿qué tal? ¡qué cojones! se me ha pirado, se me ha pirado la pinza, pero vamos, pero de una forma apoteósica, ¡oh! vale, bueno, error número uno cometido, me he dejado la, me he dejado el engranaje, macho, me he dejado el engranaje, joder, vale, no quería hacer eso, pero bueno, y encima no veo, aquí donde me mataron anteriormente, así que, aquí, aquí, hay perretes, vamos a ver si los matamos bien, vale, a ese creo que le queda un tiro, ¿está muerto? pero, cómo, cómo, cómo explicas eso, tronco? creo que queda uno, creo que queda uno, ya no deberían de quedar, creo, ¿estamos libres? oh, aleluya, aleluya, cada uno con la suya, venga, recarga, ¿llevo equipar las granadas? no, equipatelas, me ha dejado un poco tocado el cabronazo este, a ver, darme un segundo, que voy a coger la chuletilla, que la tengo por aquí, vale, vamos a ver cómo es esto, celdas, lion, ah, vale, vamos a ver, un segundo, esto para allá, esto para allá, esto para arriba, a ver, aquí, esta tiene que ir así, esta para arriba, esta para allá, esta para arriba también, y estaría, ¿no? o no, a ver, ¿en qué he fallado? ahí, ahí, coño, había fallado en esa gilipollez, vale, miedo, eh, mucho miedo ahora, cuidado, pilla el spray, por si acaso, vamos a coger la tarjetoide, vale, y ahora es cuando viene lo complicado, ahora viene lo jodido, ahora viene lo jodido, cuidado que este te puede soltar un puñetazo, eh, vale, está bien, está bien, bueno, pues nos ha dado mal, la verdad, dentro de lo complicado, bueno, ahora es cuando nos podemos relajar un poquito, no mucho, porque ahora Aida se va a poner a cascar y a cascar, ah, bueno, que tengo que abrir esto, cállate, ahí está, y nos vamos a ir para las alcantarillas, uf, que coñazo, macho, menudo coñazo de alcantarillas, venga, va, yo voy a adelantarme Aida, lo siento, volvemos a estar en las calles, ahora se pone a explorar, no sé qué, ah, bueno, mírala, está corriendo, venga, venga, claro, Aida, aquí, por aquí, mira, que sí, hombre, si te lo estoy diciendo yo, ¿qué es por aquí? Joder, lo que se enrolla, chaval, impresionante, qué bien se ve, macho, la lluvia y toda la hostia, vale, aquí vamos a conseguir varias cositas, la primera y más importante sería esta, ¿what? ay, que la iba a combinar con la pistola, seré tonto, vale, lo malo es que ahora nos ocupa dos espacios, pero bueno, podemos sobrevivir también, esta nota, esta nota se dejó con un, con una actualización, esta nota no estaba antes, en la que nos predecía Resident Evil 3, Kendo, me imagino que tienes tus razones para quedarte, así que confío en que sea lo que sea, tendrás cuidado, no sé si la cosa va peor, y tus otros preparativos no salen bien, ya sabes dónde puedes encontrarme, haré todo lo que pueda, Jill Valentine, claro, que realmente Jill ya está sufriendo toda esta movida, porque los hechos, aquí conocemos a Kendo, pero este vídeo, pues nada, lo saltamos, ¿qué estaba diciendo yo? ¿aquí no había un baúl? ¿o son recuerdos raros que tengo yo? Pues puede ser, realmente los eventos de Resident Evil 3, se supone, que ya han, ya han tenido lugar, o sea, ya han ocurrido, así que, claro, claro, ¿qué me vas a contar? A ver, vamos avanzando, por aquí hasta las alcantarillas, que nos vamos a encontrar con el cocodrilo Dandee, el cocodrilo Sacamuelas, a ver, uff, va a salir el cocodrilo Sacamuelas, de MB, no imagino a un científico aquí abajo, según la central, esto lleva las instalaciones secretas de Andréa, vamos, la ciudad administra las alcantarillas, ¿cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Esto lleva un cocodrilo, esa lo que lleva, joder, ¿un terremoto? Eso es lo que espero, ¿qué es esto? Ah, más balas, bueno, ah, por aquí, coño, ¿dónde me iba yo? Mira el cocodrilo ahí, vale, aquí puedo guardar y guardar cosas, voy a guardar, total, la llave esta creo que no la voy a usar, así que ahí se va a quedar, dame cinta, guarda esto, guarda esto, y ya está, vamos a guardar aquí, sobreescribimos un poquejo, vale, esto para adentro y nos vamos otra vez, a ver a mi coleguita, el señor cocodrilo, aquí que hay, ah, más cinta, no la quiero, si luego voy a coger más seguro, seguramente, si, si, cuidado, que viene, que viene, que viene, a mi la verdad que me mola, que lo hayan incluido al cocodrilo, hay gente que no le gusta, por el hecho de, que si se considera una criatura gigante, que eso a los de casco no les mola, no se que, no se, oye, por qué no, si el virus este, logra infectar a la gente, y hacer los monstruos que hace, por qué no se va a convertir un cocodrilo, en gigante, toma cocodrilo, cuidado hombre, macarena, chaval, mírale como se ha quedado, vale, vamos a coger esta granada, no se si había algo más por aquí, yo creo que no, no me suena, la verdad, no, venga Eida, bájame las escaleras, tía, no te enrolles, por favor, vamos, 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 adelante, 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 no se da que no te avise, dijiste que el virus transforma a la gente, no a los reptiles, sí, 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 venga, entra, la madre que la parió, tú, tómate tu tiempo, tú tranquila, Eida, no pasa nada, mujer, no hay problema, ya, por fin, joder, más o menos, no venden a los monstruos, venden los virus que los transforman, y Anet es quien crea los virus, mala gente, no puedes apuntarle a la cara, como que se queda bloqueado, o algo así, a ver, aquí tenemos para guardar, otra vez, o sea que no tengo cinta, con lo cual, vámonos, y ahora creo que manejamos a Eida, puede ser, sí, ahora la manejamos a ella, ya, vale, la pistolica esta extraña, esto se activaba con, con, con esto, coño, es verdad, es verdad, es verdad, esta parte es jodida, porque, Eida no tiene las mismas armas que Leon, obviamente, sí, sí, pan comido, dice la cachonda, es una cachonda mental esta mujer, hombre, vamos Eida, mira los bichillos estos, eh, eh, coño, como que no, que tengo que activar primero, ah, esto, vale, 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 ahora activamos esto, para que pegue un buen petardazo, ahí está, activamos esta movida, y para abajo, este pasamos, es muy pesado, aquí creo que hay unas balitas, si no mal recuerdo, míralo, vale, vámonos, ya están por ahí gritando, los pesaditos estos, a ver aquí, porque aquí no me acuerdo bien, cuál era la clave del éxito, le voy a pegar unos tíricos a este, para que se caiga al suelo, y no me moleste, vale, que aún así puede tocar las narices, eh, no hay que fiarse tampoco, que no quiere decir nada eso, y ahora, ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? para acá, para acá, coño, hostias, que me encierro yo solo, ay, ¿qué cojones? estoy perdido, sabía que me iba a pillar, ¿dónde coño está el cacharro este? ¿cojones? ¿pero qué coño? ah, por aquí detrás, hostia, se me había olvidado completamente, macho, bueno, menos mal que lo he guardado, por lo menos, después de, bueno, me tengo que cargar al cocodrilo otra vez, pero vamos, tampoco crees que sea mucho problema, ¿y qué hay? ¿esto qué es? ah, bueno, ni tan mal, supongo, ¿te puedes caer, señor? ¿no? gracias, vamos, vamos, cuidado, vamos, Eida, tú eres más dura que eso, coño, mira este, cómo viene a por mí, el desgraciado, aquí está el ascensor, vamos, 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 y ahora va a salir, mi coleguita, Mr. X, por aquí creo que había una de estas también, si no me equivoco, no, si es pesado, sí, me va a enganchar, me va a enganchar, vamos a asegurar, por si acaso, oh, oh, esto había que activarlo también, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estás? Mierda, daño, menos mal que le he tirado la granadita, por lo menos, que viene, 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 chaval, me he puesto tenso, eh, muy tenso, pero bueno, se ha dado bien, se ha dado bien la movida, y para guardar, no lo voy a guardar, si muero, pues moriremos con honor, ¿qué le voy a hacer, oye? Había que abrir esto, si no me equivoco, ¿no? o... ay, coño, la palanca, es que la zona de ida es la que más se me olvida, ¿eh? No ves que la manejas tan sumamente poco, pues lo tienes menos en cuenta, a mí me pasa, por lo menos, y luego se te olvida, macho, joder, fallos tontos, venga, va, a ver, vamos allá, bueno, me voy a equipar esto, total, la pistola no la voy a usar ahora mismo, así que, joder, Eida, ¿cómo te pesa? Pobrecita, le da un buen muerdo, a la pobre, vale, y esto, que ya, pues te acompaña a todo el juego, prácticamente, a ver, si os dejáis de charlar, sería estupendo, yo no digo nada, vamos a ver, ¿cómo era esto? ¿cómo era esto? espérate, espérate, que todavía la liamos, vale, esto fuera, y no sé si por aquí, vale, puedo romper esta ya directamente, vale, una menos, ahora vamos a girar esto, y creo que se activa esta, vale, venga, 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 ahora, creo que tenía que girar esto de lado, puede ser, y se activa la última, perfecto, ala, ya ves, pero además que sí, además que sí, vale, no voy a regresar, pero bueno, si te vas a poner así, por aquí, pobre Eida, ¿cómo vas, chaval? hostia, vale, pues ya estamos aquí con Leon de vuelta, muy bien, a ver Leon, vámonos, ¿dónde estás? y Leon tenía que ir para acá, si no me equivoco, y para acá puede ser, hostia, no me acuerdo bien, coño, de esta zona, esta zona se me, se me pierde, la cabeza, vamos a ver, coño, sí, por aquí, por aquí, tenemos baúl para guardar y demás, voy a hacerlo de hecho porque, me he quitado lo de Eida, una cosa menos, y vamos a guardar, esta vez sí, a ver, una cinta, pues ya puedo encontrar más por ahí, así que, vámonos, a las alcantarillos, aquí creo que había muertos vivientes, así que mucho cuidado, muchísimo cuidado, por aquí no, coño, ¿a dónde voy? te lo juro que no sé qué me pasa hoy, yo creo que no era mi día de jugar o algo, por aquí había algo, creo recordar que no, o sí, ah, bueno, unas balitas, bien buenas y bien jugosas, a ver, por aquí, no, por aquí no, joder, para allá, cojones, a ver, ¿de la izquierda o derecha? creo que aquí en la izquierda hay cosas, creo, eh, a ver, sí, unos cartuchitos, que me vienen de lujo, los cartuchos nunca sobran, la verdad, vámonos, estaban ahí facilitos de pillar, hombre, cuidado que aquí salen las mutaciones G, y toda la hostia, qué enemigo más asqueroso, pero asqueroso, eh, lo odio, en todos los juegos, siempre hay algún enemigo que da mucho asco, siempre, que cometemos un error fatal, vale, hostias, no, yo eso no lo quiero, se me había olvidado el puto zombie ese, macho, casi la lío, he estado a puntito de liarla, muy fuerte, vale, nada, imagínate, que te matan así, en la partida esta, que solo lo puedes guardar, eh, tres veces, vamos, la has cagado, pero bien, what, eh, no tenía que hacer eso todavía, puede ser, tenía que haber cruzado directamente, esto es para luego, a lo mejor, yo creo que sí, bueno, pues nada, este se levantará, es que no lo sé, la verdad, cuidado con este, vale, muerto, muertísimo, vamos, vamos, la pieza esa creo que es para luego, entonces, si no me equivoco, por aquí creo que hay un cuchillito, dámelo, que me viene muy bien, bájate para acá, y ahora tenemos que deslizarnos, básicamente, dejarnos caer, aquí había algo, a ver, creo que no, no, no hay nada, no, vale, pues venga, vamos a meternos al infierno, directamente, ¿por qué otro nombre no tiene esta zona? vale, cuidado aquí, que sale el primer G, no nos puede joder la vida, aquí que hay, una pólvora, dámela, además es amarilla, así que, vale, aquí me voy a acercar un poquito a este, para que se levante, y me voy, y me voy, con las mismas, de lujo, aquí creo que hay zombies, si no me equivoco, no, aquí no, en la siguiente zona, es verdad, todavía no, interesante, mhm, 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 cállate, ya lío, no hombre, por favor, que eres muy cansino, aquí dentro hay zombies, no, ¿y cartuchos había por aquí? sí, cartuchitos, sí, bien ricos, y bien jugosos, ¿algo más? ah no, esta creo que tenía munición de la ametralladora, así que, ahí se va a quedar, vale, ya voy, Eida, espérame, vamos a guardar la granada, vamos a guardar uno de los cuchillos, voy a sacar, pólvora normal, para hacer, más cartuchos, vamos a guardar el spray, esto así, y esto aquí, perfecto, vale, vamos un poco heridos, pero bueno, a ver si con un poco de suerte, ah mira, cinta, pues vamos a guardarla, no vaya a ser, que luego nos arrepintamos, vale, ahora, me tengo que ir por aquí, sí, por aquí, vale, y hay que activar esta movida, que baje el puente, lo que no sé si debería coger la caja fuerte esa, porque no me acuerdo lo que tiene, a ver, tengo que ir a por la, la llave esta que hay aquí a la izquierda, en forma de T, no el del dedo, sino en forma de T, de la letra, ya me cayó, de verdad, eh, prometido, vale, que llevo encima, vale, voy a poner esto aquí, y esto aquí, y esto aquí, la manía de llevar todo organizado, hombre, que si no me da toque, voy a mirar que había la caja fuerte, creo que es una pieza de Magnum, eh, creo, aunque yo creo que no es tan obligatorio, realmente cogerla, cuidado con este, que se puede levantar, sería, dos izquierda, doce derecha, dos, doce, y ocho, y que es esto, que no me acuerdo, ah, mira, una pieza de la escopeta, por qué no, se la podemos poner, si total, ya ocupa dos, dos espacios, me da igual, de hecho, esto no sé si te da, cartuchos, creo que no, pero vamos a, a liquidar a estos, vale, uno menos, dos menos, y con este van tres, ahí, y ahora esto, lo combinamos, a ver, no, no te da, no te da balas, vale, vale, esta plantita, me la voy a engullir, vamos a abrir esta movida, ese del suelo, más que nada, lo mato, porque luego se va a levantar, o sea que, me da un poco igual, la verdad, vale, aquí tenemos que abrir esto, con la herramienta de T, estoy pensando, porque ahora tengo que coger, el lanzallamas, también, tengo que coger el lanzallamas, y cuantas piezas eran, tres, hostias, debería haber dejado algo, quizá la pistola, incluso, voy a volver, antes de que sea demasiado tarde, sí, 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 pues si no, no voy a poder llevarme todo, y no me hace ni puta gracia, la verdad, por aquí, vamos a ir en un segundo al baúl, va, voy a dejar la pistola, el cuchillo, no, el cuchillo no, el cuchillo no lo debería dejar, porque como te agarre un G, y no lleves cuchillo, y te envenene, poca broma, macho, vale, vamos a dejar, no, el cuchillo hemos dicho que no, vamos a dejar la pistola, esto, y así me caben lanzallamas, y tres piezas, lo que pasa que también hay objetos de cura, con lo cual, esto lo voy a necesitar, la herramienta de T, no lo sé, voy a dejar los cartuchos, no, espera, vamos a recargar primero, la llevo cargada por si acaso, y así me voy, así me voy a ir, con los ocho cartuchos que llevo, y solo nos queda rezar, porque otra cosa, no se me ocurre, la verdad, vamos a ver, vamos a ver, ahora esta zona es la que más, la que más respeto me da, y más asco, porque esta zona da mucho asco, la verdad, a mí por lo menos, la llave creo que no hace falta que me la lleve ahora, o de hecho creo que no hace falta que me la lleve, me parece, no, no hace falta realmente, porque lo que estoy buscando son las piezas, vale, esa planta si acaso la cogeré luego a la vuelta, ahora de momento no, oh Dios mío, oh Dios mío, no siento las piernas, coronel Truman, está todo lleno de charlis, ahí va, de una chaval, madre mía, a que me enganche otra vez, joder tío, pero que me estás contando, vale, bueno, se ha envenenado igual, así que, un poco jodida la cosa, eh, corre, corre, no tosas ahora, que no es momento de toser, hombre, corre, 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 por Dios, esta zona es que le temo, macho, esta zona, le temo, te lo juro, no sé si había por aquí plantitas azules, por suerte tengo en el baúl, pero claro, tengo en el baúl, pero, el baúl está a tomar por culo, la verdad, sí, sí, ya lo sé, Leon, pero, no se puede ahora mismo, macho, no se puede, chavalote, vale, por ahí no, tengo que abrir aquí, para lo cual, ¿qué? ah, no, vale, vale, por aquí, por aquí, por aquí, hombre, por aquí, no hay nada por aquí, que extraño, que no había cartuchos ni nada, ay, mira, una planta azul, perfecto, perfectísimo, eh, tengo que, ¿dónde tengo que entrar, coño? what? ah, vale, que está aquí la pieza, coño, dámela, vamos a abrir aquí, hay, hay, las toses, Leon, de verdad, eh, aquí se cae este ahora, el hijo de puta, no la quiere liar parda, dame esto, aquí no había nada, ¿verdad? no, no, ¿y este dónde está? a ver, ven, tú, calvete, muy bien, estupendo, eh, cojonudo, cojonudo esa manera de gastar balas, macho, de verdad, a ver, usa la esta del, del reis, pilla el lanzallamicas, que este nos va a venir muy bien para los jefes, sobre todo, voy a tomarme esto porque me estoy poniendo nervioso, voy en peligro, joder, hay que abrir esta puerta, creo que sí, ahora, tengo que coger esta pieza, ¿no? o espérate, 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 eh, o no, 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 tenía que coger la otra, cállate, joder, cuanto más deprisa, más despacio, como se suele decir, voy jodido, eh, voy jodido, no descartemos una posible muerte, que no me gustaría, la verdad, me jodería bastante, pero bueno, aquí va la de la reina, esta, vale, ahora ponemos aquí la del rey, ahí estamos, pues eran dos piezas, no eran tres, yo no sé por qué juraría que eran tres, pillamos esto, y nos vamos a ir de aquí, con un miedo en el cuerpo bastante grande, pero hay que irse, no nos queda más remedio, vamos a ver qué tal se da, voy un poco jodidillo, porque voy cojeando y demás, pero bueno, tengamos fe, yo que sé, yo que sé que qué sé yo, a ver, buah, este está muy cerca, y es lo que no quería, que estuviese tan cerca, uff, vale, 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 oh, mierda, uff, qué cabrón, se ha tenido que acercar, macho, será desgraciado, vale, eso se ha dado bien, el problema viene aquí ahora, aquí viene el problemita ahora, corre Leon, por Dios, coge la hierba, sube, uff, uff, ahora aquí, bajamos y nos vamos, muy bien, cojonudísimo, macho, la ida, bueno, hemos tenido algún problemilla, pero la vuelta se ha dado muy, pero que muy bien, la verdad, se ha dado mejor de lo que esperaba, sinceramente, vamos a ver, y aquí, para qué coño he subido, pues no lo sé, la verdad, porque quería hacer un poquito de cardio aquí en las escaleras, porque Leon se le está, le está perdiendo forma, ¿sabe? a ver, dame la llave, me la voy a llevar, no sé por qué, pero por si acaso, más que nada, porque no sé si va a hacer falta ahora o no, no recuerdo ese punto en concreto, pero bueno, yo me la llevo, y a tomar por culo, vale, ahora tenemos que venir para acá, ahora bajo aquí, y aquí hay una granada, si no me equivoco, bien buena, dámela, vámonos, ahora aquí cuidado, otra vez, con muchos cuidados, vamos pegaditos, pegaditos, aquí a la izquierda, muy pegaditos, vale, y se da de lujo, ahora abro esto, creo que he visto aquí una hierba azul, no sé si cogerla, por si yo que sé, por si las moscas, más que nada, yo la voy a coger, yo que sé, aquí hay balas de mannum, creo, ¿no? ah, son cartuchos, pues, 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 los cartuchos, los necesito, así que me los voy a llevar, recarga, mira, de hecho, si los hubiese cogido primero, podría haberme llevado luego la planta, pero bueno, no pasa nada, son cosas que suceden, este cuidado, que este va a abrir un ojito, toma, para que no abras nada, rollo de película, métetelo por el oro, corto, no hay nada más, ¿esto qué es? balas de pistola, bueno, no está mal, vale, abrimos aquí, con cuidado, no vaya a haber gente, aunque creo que los liquidea a todos, hostias, cuidado que mira quien hay detrás, eh, ¿y qué tiro yo? pues nada, adiós balitas, ala, hasta luego Lucas, me voy, vámonos para abajo, a ver si encuentro el baúl, ya de una vez, que quiero vaciar cosas, ahora cuidado con este, que no sé dónde está, y me la puede jugar, mírale dónde está, el mamaverga, no me lo puedo creer, oh, he gastado la granada, y encima creo que no era por aquí, eh, creo que era para, oh, sí, 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 madre mía, la liada, chaval, la liada mortal, tengo que ir para allá, por donde estaba él, coño, corre, corre, Leon, por Dios, bueno, ay, señor, y encima viene otro por aquí, pero creo que me tengo que meter para este lado, si no me equivoco, sí, sí que me tengo que venir para acá, sí, he hecho un poco el tonto ahí, pero bueno, venga, aceptamos pulpo como animal de compañía, va, vamos, joder, esa granada, ay, esa granada, tío, esa granada no me hubiese gustado gastarla ahí, pero bueno, y ha sido una gilipollez, porque al fin y al cabo me ha envenenado igual, o sea, que ha sido un gasto porque sí, gasto por gastar, bueno, un baúl, por fin, vamos a, esto lo voy a dejar, la llave la voy a dejar, que al final no me hacía falta, dame esto, la voy a tomar ya, joder, y estoy en peligro, bueno, pues nada, venga, a ver, aquí tiene que haber puestas dos piezas, tres, tres piezas, sí, vale, tengo por aquí la chuletilla, vamos a ver, esta cuál es, el caballo, vale, el caballo va aquí, caballo, torre y alfil, torre y alfil, el alfil, y el peón, a ver, aquí va la torre, que es esta, vale, y aquí va el alfil, que es este, y ahora va rey, reina y peón, el peón no lo debería haber cogido, porque estaba bien puesto, pero bueno, el rey, la reina, y el peón, ahí está, y se abre, open the door, FI, open the door, vale, vale, mira, me ha escuchado, ah, esto lo movemos aquí, voy a coger, voy a coger, voy a coger, mira, una granada de estas, necesito, vamos a coger la Matilda, vamos a coger esto, esto, voy a coger esto, que tengo que guardar, y un spray, ahora el spray lo cambio, por otra cura, vamos a guardar aquí, no vaya a ser, que nos la lie Birkin, y no me haría, ni puta gracia, vale, vamos a guardar esto, muy bien, vale, voy a coger, cojo una cura, o creo que tenía, una combinación de hierbas, por aquí, así que me voy a ir así, tal cual, vamos Leon, tú puedes, está chupado ya, hombre, mira, aquí tenemos una azul, para empezar, aquí tenemos una verde, que la combinamos, y por aquí, creo que había una roja, si no me equivoco, aquí dentro, a lo mejor, y dentro, aquí dentro, no había una planta, míralo, ala, de lujo, vale, esto era, creo que este, y este, no, como era esto, coño, what, así, coño, primero, segundo, y cuarto, ahora aquí, cuidado, que viene la explosión, esta, ¿y cuál es el truco? pues te pones aquí, y no tienes ningún problema, controladísimo, controladísimo, mira, mírale, mírale, el señor Birkin, está feliz el chaval, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿es feliz? pues nada, pues que seas muy feliz, macho, a ver, cuando se va a la puertecita, no le quedará mucho, supongo, creo que ya, venga, va, corre, 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 hombre, que si está vivo, es Birkin, chaval, tú que te crees, mírale como corre, mírale como corre, como corre el cabronazo este, a que me engancha, no, no me va a enganchar, no, no me da la gana a mí, come, come de esto, esto te va a gustar, son muertos, espera, 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 no me esperaba eso, espérate que se venga para acá, porque voy a intentar dejarle aquí, incapacitado, para darle un gruazo en la boca, al cabronazo este, ay, que me pilla, uf, vente, vente para acá, ven, ven, Birkin, ven, creo que ya, creo que ya le puedo dar, si no me equivoco, ya tiene que caer, creo, creo, eh, ala, no, todavía no ha caído el cabrón, ah, que me ha engañado, macho, tenía pensado tirarle de una, pero no ha podido ser, uf, corre, 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 Leon, corre, oh, mierda, no ha llegado todavía al final, oh, mierda, mierda, y ahora que, uf, menos mal que tenía eso, pero, 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 fuck, creo que un golpe más y lo aguanto, ¿no? Tengo que darle, tengo que darle, está saliendo más mal de lo que yo pensaba, eh, uf, vente, vente para acá, cabronazo, buah, me he quedado hasta sin llamas, flipas, no me va a dar tiempo a darle, claro, pues nada, gastar balas, de verdad, que cuando algo tiene que salir mal, va a salir peor, ahora sí me tengo que curar, a ver, a ver, oh, señor, con lo fácil que se puede hacer, macho, y la de, jodiendas que me causa este, cuidado, cuidado, ahora sí que ya no tengo más cura, corre, 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 venga, va, está muerto ya, recarga, que tarda mucho en venir la puta grúa, macho, ala, vete a mamarla, adiós, adiós, que sí, eres muy pesado, tío, joder, chaval, se supone que con el lanzallamas le puedes tumbar, de hecho yo lo he hecho una vez, pero para que veáis como se ha dado, balas de magnum, joder, no la tengo, macho, así que te las puedes meter por el reverendo ojete, sinceramente, abre, anda, vámonos, a ver, tenía que hacer aquí, abrir esto, ¿no? si no me equivoco, sí, y creo que nos vamos al NEST ya, ¿no? o poco queda, eso, yo me adelanto, Eida, lo siento, ¿eh? ¿qué llevo encima? el lanzallamas, macho, voy a guardar todo esto, yo que sé, no se ha dado muy bien, la verdad es que no se ha dado exageradamente bien, me hubiese gustado darle lanzallamas y fuera, pero no ha podido ser, así que, vamos, al trenecito que hace chuchu, el trenecito que hace chuchu, ala, venga, va, ah, coño, que esto no es un vídeo, cállate, vamos a activarlo ya, directamente y de una, sale un videíto, si estoy preparado, tú tranquila, mujer, no te preocupes por mí, estoy very good, fandango, fuera esto, dame la pulserita, vale, estamos en el NEST, aquí cuidado, mucho cuidado, diría yo, se acerca al final, no queda, no queda mucho, pero bueno, que de hecho, bueno, ahora, ahora diré una cosita, a ver, vale, no quiero, que no quiero, pesa, oh, que pesa es, cállate, cállate un mes, cállate un mes, por favor, vamos a ver, que teníamos por aquí, aquí tengo cartuchos, para empezar, algo más, que me interese, hay una nota, que te la puedes meter, por el orto, aquí hay un PC, y unas cosas, y ya está, no, no hay nada más, en esta sala, vale, vamos a venir para acá, eh, que es esto, ah, el ordenador con una nota, vale, 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 no me interesa, muchas gracias, y un saludo, pues nada, así directamente, vamos a guardar, vamos a guardar, baby, hoy vamos a guardar, ole, vale, y nos vamos, a ir, eh, vale, nos vamos así, tal cual, dios mío, voy jodido, eh, pero bueno, vámonos a sí mismo, acceso solo a personal autorizado, acceso a ir, puta madre, ah, coño, que era por aquí, por aquí, cállate, cállate, ay, que oscuridad, por dios, vale, aquí cuidado, zona, zona peliaguda, llena de muertos vivientes, vamos a coger de aquí, una granada, corre, oh, no, por favor, no empecemos así de bien, y a este me voy directamente, oh, pues casi me engancha, eh, poca broma, será desgraciado, macho, vale, como voy de munición, vale, recargadita, y nos tiramos, y por aquí hay cositas, como por ejemplo esto, que me va a venir muy bien, había algo más, juraría que sí, esto que es, un cuchillo, sí, sí, dámelo, 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 que nos puede salvar, algo más, por las zonas, no, no hay nada más aquí, qué raro, yo juraría que había munición, en fin, dios, qué cojones, chaval, poco ha faltado, eh, hostia puta, me he hecho popó, la verdad, qué tenemos aquí, ah, esto es el regulador para el lanzallamas, hombre, que si lo cojo, y aquí qué tenemos, nada, vale, aquí tenemos la mejora para la tarjeta, vamos a combinárselo ya, y una cosa menos, nos podemos ir, aquí ahora cuidado al pasar por la cafetería, porque la puerta se puede abrir, y me pueden dar un sustito, y no me haría ni puta gracia, la verdad, vale, vamos a hacer, eh, aquí hay algo, ah, no, 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 me había parecido ver una planta, coño, vamos a hacer visitita al baúl, ya que estamos, y hay que meterse por allí, así que, a ver, vamos a, dejar el cuchillo, no, bueno, tengo, tengo pólvora amarilla, creo que no, creo que no tenía, no, ay, que putada, porque la iba a combinar con, con la movida esa, a ver, un segundo, esto, lo vamos a combinar con esto, vale, esto no me lo recarga, es una putada, oye, no me he dejado munición de lanzallamas, en la cafetería, ostias, creo que me he dejado munición de lanzallamas, y la necesito sí o sí, con lo cual, voy a volver, y si a las malas muero, como tampoco es que haya hecho mucho, pues no pasa nada, y se vuelve a hacer, no hay problema, cuidado aquí, que pueden estar en la puerta, mira, yo que me voy lejos de la puerta, para evitar a estos desgraciados, ¡Buf! ¡Uf! 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 ¡Corre, corre! Aquí hay munición de lanzallamas, sí, no me lo puedo creer, adiós, cabrones, vale, pues, bueno, me han dado un bocadito, pero como ya iba algo tocado, no pasa nada, nos curamos, no hay problema, joder, coño, que fallo más tonto, la virgen, a ver, dame el lanzallamas, vamos a recargarlo, lo primero, ¿dónde está? Aquí, y dame, dame una de estas, y una de estas, ahora hago así, esto me lo apliqueteo, y esto lo recargamos, muy bien, dejamos el lanzallamas, y me voy a llevar esto, nada más, ¡hala! Nos podemos ir, por aquí, y está aquí la movidaca, esta gigante, vale, vamos a darle aquí, dale calor, Leon, este señor, no tiene la movida esta, ¿no? ¿Qué tienes? Vete a tomar por culo, vale, tiene una grabación, saca la pistola, Leon, no vaya a estar a la ligera, no vaya a ser, que se nos lie parda, esta zona del laboratorio, no es muy larga, pero, pero poca broma, aún así, aunque no sea larga, es jodida, la verdad, bastante jodidillo, especialmente, porque tenemos enfrentamiento, con jefe, tenemos por aquí, a las yedras, que son un poco, hijas de su madre, en fin, mil movidas, vale, aquí había algo, una granada, me suena, no, me confundo, con zonas, a ver, vale, ahí tenemos cinta, por aquí, no sé si había algo, que me pueda, interesar, esto que es, pólvora, bueno, me la llevaré, la vamos a guardar, y ya está, total, ya que está ahí, pues la guardo, no hay problema, vale, tenemos que irnos por aquí, que van a salir las yedritas, que son muy majas, oye, ¿llevo algún objeto? no, espérate, 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 vamos a coger, yo que sé, un cuchillo, ni que sea, el infinito no, que si no, estamos haciendo trampas, este, por si nos coge una yedra, para no, para no morir, coño, porque, menuda gracia, me haría una gracia espectacular, aquí había algo, creo jurar que no, no, vale, hay que irse directamente, no quedan más huevos, aquí están las yedras, pero, de esta me escapo, ahí, cogemos esto, y este puzzle, lo voy a hacer ya, más que nada, para no, para no tener que estar yendo a zonas, y luego tener que volver para acá, un poco coñazo todo, a ver, ¿cuál era la combinación? eh, vale, un segundo, era esto, ¿qué más? los dos palitos, estos, esto, que tiene que estar por aquí, y, otra vez esto, se supone, vale, bien, y ahora, para la otra trampilla, había que meter otro, que era, eh, este, creo, los dos puntos, creo que son los dos puntos normales, si no me equivoco, eh, ahora este, y los dos palitos, ah, pues no, espera, espera, borra, 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 a ver, ah, vale, que me estaba yo equivocando, es este, eh, un palito suelto, lo que no sé si es el más grueso, o el más fino, voy a poner el fino, a ver, y si no es, pues probamos con el otro, no hay problema, esto, y un cuadrao, un cuadrao, como que un cuadrao, será esto en todo caso, vale, perfecto, ya tenemos abierto todo, ala, una cosa menos, y así no tenemos que ir a por movidas, y luego andar volviendo, vale, vamos a coger esto también, tratamiento, que si, cállate, tratamiento ni hostia, dame esto ya, anda, tanta charla, ni tantos huevos, algo por aquí, creo que no, nos vamos, vale, nos vamos directamente para acá, para este lado, y aquí tenemos que hacer una movida, vale, pólvora grande, vamos a combinarla con esto, y ahora estos cartuchos, los vamos a combinar con esto, muy bien, y este señor tiene una granada, que me la va a dar, ¿verdad? porque es muy amable, y muy majete, ¿esto qué es? a un documento, vale, vale, la máquina herbicida, esta, usamos esto, y esto era, rojo, verde, azul, creo, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, y verde, perfecto, perfectísimo, así de a gusto, la verdad, ala, absorbe, absorbe, muy bien, vale, tenemos esto, vale, pues nos vamos de aquí entonces, cuidadito, eh, no digo nada, solo diré, cuidadito, que mira quién está aquí, esperándome, a ver, corre, 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 uff, hostia, que peligro, chaval, flipas, vale, aquí, si no me equivoco, hay una pólvora de calidad, de estas grandes, lo que pasa es que tengo un problema, y es que fíjate como voy de, de inventario, así que la voy a dejar ahí, y luego que creo que hay que pasar por aquí, si acaso la cojo, vale, esta sala, esta sala, hmm, esto no se abría, es verdad, es verdad, 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 vale, aquí vamos a tener que reventar cabezas, ¿esto qué es? oh, dámelos, dámelos, vienen de puta madre, la verdad, señora número uno, señor número dos, señor número tres, ¿quién queda? gordito, hola gordito, vale, recarga, aquí necesito, la máquina esta, de, como se llame, ¿esto qué es? una planta, bueno, dámela, aquí cuidado con el susto, eh, se viene susto, adiós, flipao, ¿se ha levantado un zombi? ¿o me lo ha parecido a mí? yo juraría que los he matado a todos, no sé, ¿dónde huevos vas? qué flipao, macho, de la vida, ay, vale, no molestes, ¿había planta aquí? no, mejor, mejor, muchísimo mejor, aquí sí que hay pólvora de esta, pero esa hierba no la quiero dejar, ¿y esto qué es? balas, también me vendrían muy bien, creo que hay una señora por aquí, mírala, había, vale, pues vamos a hacer una cosa, como esto me deja donde el baúl, si no me equivoco, espérate, que igual sí que me equivoco, sí, míralo, vamos a vaciar y vamos a coger cositas, claro que sí, hombre, como está mandado, vamos a dejar esta planta, la granada, esto, y ya, y así me voy a ir, voy a coger todo lo que me he dejado allí, que es importante, cuantas más cosas mejor, vale, vamos a pillar esta pólvora, vamos a pillar estas balas, que no sobran, y el cacharro este, vale, ¿y esto qué es? voy a hacer otra visitilla al baúl, va, no tardo nada, y me libero bastante espacio, coño, que es necesario, vale, vamos a dejar, esta pólvora, mira, de hecho, dame esto, y dame, no, deja esto, por ejemplo, ahora lo cojo, vale, esto, lo combino con esto, y tenemos otros cartuchitos más, hombre, por supuesto, ¿qué más? ¿qué tengo que hacer? ah, me tengo que llevar esto, claro, vale, yo creo que nos podemos ir así, ¿guardo? vamos a guardar, total, ya que más me da, si he guardado 27.000 veces, y como ya he dicho más de una vez, no estoy pretendiendo hacer ningún récord, yo la, la, el ranking ese ya me lo hice en su momento, así que, bueno, vamos a dejar esto, muy bien, vale, pues vámonos, entonces, llevamos dos horas de juego, y si quieres hacerte el rango S+, que repito, no es lo que estoy buscando, tienes que hacértelo en menos de dos horas y media, pero ya digo que, si supera las dos horas y media, tampoco pasa nada, la verdad, no es mayor problema, vale, aquí cuidado, frenamos en seco, y vamos despacito, no, aquí no, coño, aquí, muy rápido me he frenado yo, se nota el respeto que les tengo a los leakers, eh, mírale, mírale, qué fiera y qué flipado de la vida, vamos pegados aquí, dónde está el otro, que no le veo, macho, a ver si me va a aparecer de frente o algo, el desgraciado, esto es Murph, vale, pues examinemos, no, quiero cambiar de esto, a ver, ahí, perfecto, y ahora usamos, muy bien, ala, y estos dónde están, pues detrás mía, mírale cómo se sube al tejado, vamos al tejado, al techo, el desgraciado, ahora, me voy a venir por aquí, mira dónde está el otro, qué cabrón, cómo te lo ponen ahí con el movimiento ese rápido, por si acaso te acojonas, y estás a correr, para que te dé un tajito, ¿sabes? guarda esto, ah, mira, de puta madre, otros cien del lanzallamas, me van a venir, vamos, ay, qué pena, espérate, vamos a guardar cosas, esa pólvora me la llevo, hombre, que si me la llevo, vale, así me puedo ir, porque total, no me puedo ir, quiero guardar esto, al ser posible, me suena a mí que había aquí cartuchos, en esta habitación, estaré equivocado, y esa pólvora amarilla, ahora cuando consigamos la de calidad, de hecho, espérate, 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 dámela, porque voy a ir a coger la pólvora grande, y ya que estoy, pues las combino, y estaría de puta madre, ala, vámonos, cuidado con estos, otra vez, ¿dónde estás? dime que no estás por aquí, dime que no me quieres pegar sustito, vale, no, adiós, clicker, que la fuerza os acompañe, vale, vamos a pillar la polvorita, ya sacan la pistola, por si acaso, hay que disparar o algo, que yo no quiero el mapa, tío, mírale, dame esto, hombre, y esto ahora, hago así, de lujo, ala, vámonos para arriba, con cuidado, eh, muchísimo cuidado, que aquí va a salir, ya no solo que van a salir las hiedras, estas, sino que va a salir Mr. X, también, eh, ahí va, ya estamos con las liadas, macho, ya estamos con las liadas, muy rápido me iba yo, espérate, se me ha olvidado, coño, el herbicida, joder, que tengo que hacer lo del herbicida, estaríais poniéndoos nerviosos, ahí detrás, el herbicida, desgraciado, en fin, a ver, Leon, frenas, por favor, gracias, hola, leakers, muy rápido, os he dicho yo antes que hasta luego, mira ese, ese es bueno, ese se queda ahí en el pasillo, y no quiere saber nada de nadie, el otro no sé dónde coño estará, mientras no me lo cruce, no vamos mal, mírale, aquí he pegado a la pared, sacando la lengua, hola, qué tal, buenas tardes, buenas tardes, desgraciado, corre, Leon, corre, esta señora creo que, mientras no le toques las narices, ella tampoco te las toca a ti, así que, ¿quién soy yo para tocarle las narices? ¿quién soy yo? a ver, ¿algo por aquí había? creo que no, aquí no había ningún objeto, me parece, bueno, hay pólvora, pero es que tengo en el baúl, es que no, me da igual, la verdad es que me da un poco igual, sinceramente, vale, vamos a preparar el herbicida, congelación en proceso, sí, sí, esto muy clásico, lo que pasa es que en el otro juego, era muy diferente lo que te daba, era un, no sé cómo explicarlo, una especie de fusible, para activar la luz y demás, muy diferente, vale, dame esto, anda, y nos vamos, ahora sí que nos vamos, cuidado con los leakers, y la señora esta no se habrá levantado, ¿no? no, es buena onda, me respeta, yo la respeto, ella me respeta, no hay problema, cuidado aquí, frénate en seco, y ala, andar, despacito, los leakers, mientras no les toquen las narices, bueno, las narices, mientras no te oigan, vaya, mira este, dónde está el cabronazo, y aquí creo que tiene que estar el otro, como antes, ¿a que sí? Mírale, bueno, ahora sí que me voy, chavales, hasta luego, ala, ya podemos correr, joder, me dejaba lo más importante, coño, anda, que ya me vale también, y ahora cuidado aquí, no vaya a ser que estos se hayan movido, ay, corre, 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 y aquí creo que en el escenario B hay uno aquí dentro, para tocar los huevos, corre, 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 oh, mierda, usa esto, y nos libramos, se acaba de romper el cuchillo, flipas, uff, vale, y esto lo usábamos, ¿dónde? ¿aquí en esta sala? ¿puede ser? ¿dónde se usaba el herbicida? Espérate, ahí va, what, me he pasado la sala, seré estúpido, siempre la lío, macho, es que siempre la lío, bueno, aquí es que no sé para qué quiero meter nada, realmente, estoy tonto, la verdad, ha sido un error, pero grave, muy grave, muy, muy grave, sí, 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 porque esto, esto ahora lo voy a tener que cruzar otra vez, y es lo que no quería, volverme a cruzar con estos, míralos, qué guapos ellos, a ver, os dais la vuelta o algo, quiero veros, no me lo puedo creer, lo bien que me ha salido eso, chaval, coño, que el herbicida va aquí, joder, es verdad, qué estúpido, macho, qué fallo más tonto, eh, los nervios, estos son los nervios, pero bueno, llevo algo de defensa, no, me puedo arrepentir toda la vida, pero bueno, si salimos bien, pues salimos bien, si no, pues nada, estos dos es que se van a levantar, sus habilidades han sido registradas, y será sujeto, a medidas disciplinarias, ups, bueno, ahí me llevo un puñetazo, no, tío, no, tío, no, 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 hombre, no, yo me creía que el tirante seguía, no quedaba ese salto, bueno, en fin, no pasa nada, hay que repetir unas cuantas cosas, pero bueno, no pasa nada, vale, vale, voy a ir a por, voy a ir a por algo de, de defensa, no, no voy a ir a por nada de defensa, mala idea, mala idea, mala idea, voy a sacar la escopeta, si tengo que gastar un cartucho, lo gasto, no pasa nada, prefiero eso, dame esto, y sal cagando, hostias, corre, 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 pues mira, ese cartucho, mil veces, lo prefiero gastar, y no tener problemas, a ver, cuidado que por aquí, si que viene Mr. X, oh mierda, corre, 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 que aquí creo que ya no entra, corre, uff, bien, bien, menos mal, esta vez se ha dado muy bien, coño, joder, vale, esto lo combino con esto, para empezar, que más, dame, el lanzallamas, y el combustible, y lo recargamos, guapamente, no me digas que viene este desgraciado, guarda el lanzallamas, de momento, vámonos, para acá, como anda el cabrón, se le escuchan los pasos por ahí, un escándalo mete el tío, la madre que lo parió, saca la pistolica, y ahora tengo que activar el otro lado, sí, el otro ladico, venga, Dios mío, chaval, ala, una cosa menos, uff, espero que la muestra esté aquí, esperas que la muestra esté aquí, después de darte todas las vueltas que te has dado por la ciudad, por el laboratorio, por las alcantarillas, por su prima, la del pueblo, barca medio chaval, vale, y este señor tiene algo, no, yo eso no lo quiero, esto sí, hombre, vale, algo por aquí, por las zonas, que no me acuerdo bien, la verdad, no parece, no, no tiene pinta, vale, esto lo voy a dejar, porque esto la verdad, que ya no lo voy a usar, esto también, a ver, por aquí había algo, creo que no, no, no tiene pinta, y aquí había una hierba de estas, bueno, la voy a coger por coger, porque total, ay, que tengo que activarla, es verdad, que sí que tengo que activar la luz, si no, no se abre esa puerta, joder, ve, hay detallitos, pues que no me acuerdo bien, es normal, es muy normal y muy lógico, a ver, os, os, ahí, ahí, muy bien, perfecto, y ahora sí que lo voy a guardar, aquí en el baulcito, mételo por ahí, ala, vámonos, vámonos señor Leon, por favores, que ya está bien, algo por aquí, no, creo que no, no hay de esto de calidad, amarillo, no, vale, 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 no pasa nada, se viene, se viene jefazo, se viene jefazo, yo creo que no se va a dar muy mal, espero, por lo menos lo espero, que miedo, vale, vamos a ver, pillamos esto, creo que había por aquí, pólvora amarilla, si no me equivoco, debería haber, sí, mírala, mírala, dámela y combínala con esto, ahora, esto, combínalo con esto, a ver, tenemos aquí una planta roja, dámela, yo que sé, vamos a ver, vamos a hacer combinaciones, voy a dejar estas balas, me voy a llevar, eh, granadas, ¿cuántas tengo? ¿una nada más? ah no, tengo aquí tres, vale, vamos a llevarnos estas tres granadas, voy a dejar esto, voy a llevarme, el lanzallamas, y hostias, no puedo coger nada más, voy a llevar una cura, una cura completa, si puede ser, esta, eh, joder, a ver, vale, ahora, dame la verde, esta, ahí, y dame las granadas, aquí, y creo que me tengo que ir así, me tengo que ir así, ay, tengo que guardar también, espérate, voy a coger lo que hay aquí, que sea por lo que hemos venido, muy bien, ahora sí que voy a guardar, vuelve con Eida, pues que se espere un momento, me haga el favor, eh, guardar, saca la, la cinta, guardamos aquí, por si acaso se diese mal, muy bien, vale, guarda la cinta, saca granadas, muy bien, vale, pues tal cual nos vamos, entonces, a morir directamente, no hombre, se va a dar bien, ya lo verás, vamos a sacar el lanzallamas, que aquí va a hacer faltita, y viene, y le tiramos así una granadita, muy bien, cuidado, cuidado, pues nada más empezar, me ha dado una buena hostia, bueno, sumáscale un poco, que no se flipe demasiado, cuidado, 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 granada, vale, ya va a coger movidas, escóndete por aquí, escóndete por aquí, ¿qué es esto?, una granada flash, de momento la dejo ahí, ¿esto qué es?, balas de magnum, que ni la tengo, ¡hostias!, me ha dado un revés el cabrón, ahí, ahí, quémate, muere quemado, cabrón, ¿dónde vas?, ¿qué me ibas a coger?, ¿estás flipando?, ¡ay!, bueno, pues no me ha cogido, pero una hostia sí que me ha dado, ¿eh?, ahí, ahí, sumáscale bien, y cuando coja eso, nos escondemos por aquí, así no me da, porque está muy tonto, ¡ay!, que me quemo, que me quemo, no sabía que me podía quemar, creo que por aquí hay algo de cura, sumáscale bien, ¡hostias!, granada, limba, vale, creo que había por aquí una granada cegadora, que la voy a, ahora sí que la voy a coger, básicamente, porque si te agarra otra vez, y no tienes objetos de estos, coge esto, coge esto, entonces sí que la puedes haber cagado bien, a ver, usa esto, ahora no nos queda más remedio, y chumesqueteale, vale, va a coger eso, que está justo en la esquina, con lo cual, no debería tener problemas, de hecho voy a aprovechar, para mirar a ver si por aquí hay, más llamas, que no lo dudo mucho, pero bueno, ¡ala!, que me ha cerrado el paso, ¡oh! espérate, y a ver si paso por aquí, vale, 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 no había por aquí más llamas, me suena a mí, o no sé, igual es cosa mía también, ¿esto qué es? bueno, esta sí la puedo coger, por si me engancha, ¡oh! ¡uh! ¡ala! eso no me lo esperaba, la verdad, corre, corre, a ver, a ver, el ojito, asómalo, recarga, recarga, no sé lo que está haciendo, la verdad, eso no lo ha hecho nunca, eso no, eso no me lo ha hecho nunca, ahora va a coger eso, corre, 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 que lo va a tirar para atrás, qué tonto es este chaval, ¿eh? a ver, date la vuelta, anda, te podías arrodillar, ¿eh? que no pasaba nada, tampoco, como me vuelvo a dar, estoy muerto, ¿eh? no aviso, no aviso, hola, pero que ha sido eso, eso es un golpe, eso es un roce más que un golpe, en fin, vamos a, vamos a volverlo a intentar, no pasa nada, vale, lo primero que te voy a dar es esto, ¿te vale o no? ¿quieres otra? ¿quieres otra? toma, otra, ala, pilla el regalito, hasta luego, Lucas, ¿dónde vas? quémate, desgraciado, arde, cabrón, es que en este modo es muy duro, pero muy, 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 muy duro, ¿eh? ándale, como se pega sus saltitos, el fiera, no, 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 uff, ahí me he visto tocado, ¿eh? le seguimos charruscando, y ahora, a ver, voy a hacer una cosa arriesgada, me ha salido muy bien, la verdad, arriesgado, pero me ha salido de lujo, cuidado, cuidado, aparta, aparta, vamos a pasar para el otro lado, corre, 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 Leon, eres un fenómeno, hombre, ¿y este qué le está pasando ahora? ¿ya le está dando el arrebato? ella se arrebata, ahí va, no me lo esperaba, me creía que iba a coger algo, vale, hostias, le ha faltado poco ahí para pillar, Messi, ella se arrebata, bata, bata, bombón, y salborotas, y me tocan las pelotas, te podías morir, te podías morir, si me hicieses el favor, eso te ha picao, ¿eh? hasta luego, eso te ha picao también, ¿a que sí? estúpido, hijo de tu fruta madre, recarga, recarga, Leon, no nos pongamos nerviosos, por favor, a ver, date la vuelta, y ahora le pegamos más llamas, no hay problema, ¿dónde va? ¡cuidado! ¡que me quieres calabrar! ¡hola! madre mía, es que no veas las que lía, ¿eh? cuando tira eso, le seguimos prendiendo jueguito, hostias, me ha tenido que dar, oye, si no, no se quedaba feliz el chaval, bueno, 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 ahí, el spray está al otro lado, macho, que fallo, lo quería haber cogido, no le tiene que quedar mucho ya, corre, 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 que así puedo coger el spray, vale, 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 estamos bien, estamos bien, uff, Dios mío, señor, tienes que relajarte, a ver, enséñame el pecho de lobo, ya va, ya va a hacer el estúpido, ah, no, es que me da igual, mira, gasto munición de esta, y me quedo tan ancho, corre, 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 uff, si está muerto, ya, hombre, por favor, ay, que duro, joder, es impresionantemente duro, eh, tío, le tiro la granada justo cuando me engancha, yo creo que lo ha hecho a posta, el desgraciado, eh, ahí va, y me ha dado igual, ¿me he comido el spray al final? no, me he comido el spray, ¿sabes? como si se abriera la boca y se lo metiese para adentro, ¡hostias! madre mía, que duro, impresionante, no voy a gastar más, más escopeta, porque me va a hacer falta, vale, sin balas, de lujo, todo está de lujo, ¿eh, Leon? no hay problemas en el horizonte, bueno, mientras se quede ahí atascado, yo puedo aprovechar para ver si hay algo por aquí que me sirva, ¿esto qué es? una granada, esto me sirve, por si acaso me engancha, ¡hala! es impresionante, macho, este tío se va a morir algún día, ¡ay, si le quedaba un tiro! anda, vete a tomar por culo ya, corre, que ya está bien, vamos a ver, no hace falta que coja cosas por aquí, sabía yo que aquí tenía llamas, es que lo sabía, tío, es que lo sabía, lo sabía, de verdad, bueno, dame una poca munición, por si acaso me hiciese falta, yo que sé, y vámonos de aquí, qué pedazo de cabrón, sabía yo que tenía que haber llamas en algún lado, y mira tú por dónde, ¡hala! vámonos de aquí de una puñetera vez, ¡hola, Anete! vámonos al final del juego, señor, madre mía, de mi vida y de mi corazón, secuencia de autodestrucción iniciada, jajajajaja, me descojono, a ver, ¿qué dejo? no sé qué dejar, lo que sí voy a coger es esto, no tengo una, ah, sí, tenemos que curar a Leon, pobrecillo, el chaval, coño, está pasando mal, mira, tenía otras tres granadas ahí, pues si lo llego yo a saber, pues yo creo que me voy a ir así tal cual, ¿eh? no te creas tú que, me voy a llevar un cuchillo por si me agarra alguna planta, que van a salir luego, y ya está, no, no necesito nada más, creo, espérate, un segundo, por si acaso, vámonos, si tengo que desechar algo, lo desecho, no pasa nada, el lanzallamas realmente no me lo tenía que haber llevado, no hace falta, pero bueno, ya que está, hola, Eida, ¿qué tal lo llevas? mal por lo que veo, 10 minutos para la evacuación, no te preocupes, me van a sobrar, así que no hay mayor problema, ahora se viene, se viene el del sombrero, pero sin sombrero, no sé si me explico, cuidado, ay, bueno, cuando quieras llega abajo, no pasa nada, no hay prisa, ninguna prisa, hombre, madre mía, ¿qué tienen? ¿el laboratorio en el núcleo de la tierra? ¿o cómo va la cosa? ¿lipas? ya le ha dado un paroncillo ahí, hay veces que le dan, no sé por qué, por aquí, ábrete ya, hostia, mira, tengo aquí un spray, me cago en su puta madre, pues me hubiese gustado cogerlo, la verdad, nueve minutos para la detonación, ah, que aquí no hay, dame el spray, no me puedo ir sin este spray, coño, nueve minutos para la evacuación, me descojono, ¿qué hay aquí? joder, desecho un cuchillo y me dejan otro ahí, flipas, ah, mira, si tengo aquí un baúl, coño, bueno, pues voy a guardar, ¿eh? no te creas que no, dame la cinta, vamos a guardar aquí, ¿por qué no? décimo guardado ya, tócate los huevos, macho, y nos vamos a llevar el spray, ¿me llevo el spray? o, mira, así, así me voy, voy a irme con un hueco, por si acaso me hace falta, vale, aquí ahora, cuidado, que mira quien hay ahí, de frente, ¡corre! ¡corre, corre, 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 que puedo, que te den, que te den, que te folle un pez espada, no, la planta no la cojo, muy tristemente, porque creo que voy a necesitar un espacio, que sí, pesada, cállate ya con la detonación, ay, te ha dado fuerte, ¿eh? a ver, hola, ¿qué tal, Tyran? ¿cómo lo llevas? calvo de los cojones, ay, que se ha enfadado, corre, 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 que viene, que viene, que viene, que viene, ee, o, que viene, que viene, oa, y aquí es donde creo que me engancha, la explosión, y demás, vámonos, Leon, si estamos ya aquí en el final, vale, vamos a ver, voy a dejar, el lanzallamas, voy a dejar, no voy a dejar nada más, realmente, ¿tengo algún cartucho más? no, hostias, chungo, vamos a coger esto, y, ¿tengo alguna planta verde? no, no tengo, macho, tengo un spray, pues cógelo, yo que sé, ¿por qué no? aunque, aquí no lo puedo guardar, ¿verdad? no, pues nada, vámonos directamente, a por ello, sí señor, finalcito ya, y mira quién está aquí, disparale un poco, pero cómo me ha dado ahí, tío, barcame Dios, bueno, ahí, 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 vale, 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 ala, joder, qué manera de dar cariño y amor, ¿no? Eh, eh, un tirito, y a correr, joder, los pinchazos que meten, tío, este, no te creas que no, voy a hacer una cosa, eso no me ha hecho daño, así que menos mal, toma, un regalo, para que lo saborees, acorazado, ui, ui, eso si te pilla, te vas a la verga, directamente, esa explosión para ti, es un regalo que yo te hago, con todo mi amor, uff, vale, ya empiezan a caer escombros, con lo cual, eso es buena señal, eso no tanto, no tengo sprites, ¿verdad? No, no, como me de, me mata, no, bien, corre, corre, cógelo, pilla, ala, vete a cagar, Mr. X, joder, estaba concentraísimo, pero concentraísimo, de verdad, eh, ala, ya toma por culo, tanta tontería ya, ha llegado al nivel inferior, hola chavales, tomar unos sequio, alguno por aquí vivo, alguno que tenga huevos de estar vivo, no, no los tienen, no, no los tienen, se finí, se finí, se vola, terminadito, gente, Resident Evil 2, remake, modo hardcore, terminado, bueno, repito, aunque lo he dicho, un millón y medio de veces, yo creo, ya me lo pasé en su momento, tardé menos de dos horas y media, no sé lo que habré tardado, eh, ahora, ahora lo veremos, pero yo creo que son más de dos horas y media, aún así, ya digo que esto lo he hecho simplemente, porque quería traeros este juego, no es la manera, no me ha salido de la manera más buena posible, de hecho, quería también que os sirviera un poco como guía, que yo creo que puede serviros como guía en ciertas zonas, o de la manera en la que hay que avanzar, pero sin cometer los errores garrafales que he cometido yo en algunas ocasiones, como cuando me he dejado los tablones, lo que me ha pasado con el herbicida, y un largo etcétera, pero yo creo que se ha dado bastante bien, y ha sido muy disfrutable, y quería compartirlo sí o sí con vosotros, pues nada gente, terminadito, modo hardcore, compartido por aquí con vosotros, tanto en Twitch, como en YouTube, cuando esté resubido, por mi parte, ha sido un verdadero placer poder traeroslo, si veo muchas ganas y demás de que os traiga el escenario de Claire, por supuesto que os lo traeré un poquito más adelante, voy a quitar los créditos porque los he visto mil veces la verdad, así que no hace falta que los volvamos a ver, ¿Qué? Birkin no sale, ¿no? En este escenario, no me jodas, mira, 2 horas y 41, pues coño, por 11 minutos, y todo esto ha sido también por las liadas que he hecho, o sea que no ha estado mal, los guardados sí que es verdad que he guardado 10 veces, que tampoco ha estado mal del todo para el modo hardcore, pero si quieres el rango S+, tienes que guardar menos de 3 veces, se puede hacer, lo he hecho, repito, pero sí que es verdad que eso como tal lo hice mirando un vídeo en YouTube, la verdad que hay un chaval que lo hace muy bien y gracias a su vídeo pude conseguirlo hacer yo, y antes ya me había pasado hardcore bajo mis propios medios, pero guardando muchas más veces, de hecho yo no sé, la primera vez que me pasé el modo hardcore, no sé si guardé unas 18 veces o una historia así, tardé como 4 horas o 3 horas y media, algo así, y por ahí le anda, no mucho más lejos, pero bueno, por aquí os dejo Resident Evil Remake, modo hardcore, gente, ha sido un verdadero placer, como siempre, poder compartir, este vidiete con vosotros, por así decirlo, y nada, ya sabéis que nos veremos muy prontito, con muchas más cosas y demás, y nada más people, un verdadero placer y nos veremos muy pero que muy prontito, chaito gente, y nada más gente, hasta aquí, ya habéis podido ver, nos hemos pasado el modo hardcore, escenario A de Leon, repito, yo ya me lo había hecho en su momento, pero simplemente quería traeros, este vidiete, porque es una saga que me gusta mucho, y que pretendo traer al completo a YouTube, tanto el 3 cuando podamos, me jugaré el 4, en fin, todos los Resident Evil, van a acabar estando aquí, en este canal de YouTube, si veo mucho apoyo por vuestra parte, por supuesto que os traeré, los demás escenarios, tanto escenario B de Leon, como escenario A y B de Claire, me gustaría mucho, porque la verdad que quiero tenerlo lo más completito posible, por aquí, por YouTube, así que nada más gente, no ha sido el mejor tiempo, pero repito, que yo no pretendía hacerme ningún tipo de récord, ni nada, yo quería pasarme el juego con vosotros, y de paso que veáis algunos consejillos, de los que doy a lo largo del vídeo, no es el mejor vídeo que vais a encontrar en YouTube, para hacer este reto, pero si tenéis en cuenta, los pequeños errores que he cometido a lo largo de él, y que he tenido que volver a zonas, en las que no hubiese hecho falta, si hubiese tenido en cuenta, cosillas que tenía que haber cogido, quizá hubiese hecho un mejor tiempo, pero ya digo, no era mi intención en ningún momento, y simplemente quería pasármelo en hardcore, con vosotros, así que nada más, espero que os haya gustado este vidiete, ya sabéis que en breve tendremos más, lo dicho, si tiene mucho apoyo, veremos escenario A de Claire, por el momento, y ya más adelante, veremos los escenarios B, de ambos personajes, nada más gente, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, dar un pedazo de like como una casa, que me ayuda un montonazo, os dejo abajo, mi canal de Twitch, donde estamos en directo, todos los días que se puede, y nada, me mola mucho, hablar con vosotros, de diferentes cositas, poca cosa más gente, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y nos veremos, muy pero que muy, prontito, chaito people.